...que habéis atraído, Luis, todo vuestro. Edi, ¿quién va a empezar? Yo. Bien, buenas tardes. Vamos a empezar de manera inmediata el acto. Yo me presento, soy Edi Sánchez, soy profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, la otra facultad hermana. Agradecer, en primer lugar, a quienes permiten que estos actos salgan. Uno de ellos es Mirta. Mirta Núñez ya ha trabajado bastante en otro acto muy importante que tuvimos aquí, así como fue el foro de la CIP que realizamos con Bellas y con Anguita al final del curso pasado. Y bueno, agradecer, te invitar muchísimo tu trabajo, tu curso y luego tu trabajo académico e intelectual en torno a las ideas progresistas en general y del marxismo y historia en particular. Agradecer también al decanato de la Facultad. No es habitual dejar el salón de actos para tipos de actos que no sean estrictamente académicos y en ese sentido, pues sobre todo, agradecer a vosotros y a vosotras que este acto sea rotundo. La actividad de hoy también se embarca en una defensa y en una reivindicación general de la universidad como una fuerza de cambio social y todo el sentido, la carga que tiene la orientación social de la universidad y fundamentalmente de su estudiantado. Esto lo digo porque una serie de profesores claramente reivindicamos este valor en un momento donde las fuerzas conservadoras también pugnan y han marcado, claramente, en mi opinión, una criminalización injustificada de la universidad y la organización universitaria hace escasadamente dos semanas. Desde aquí trasladan un abrazo y un aplauso a todos los compañeros de la Autónoma de Madrid que están recibiendo... Esos discursos conservadores claramente de matriz reaccionaria no son casuales y simplemente acompañan, intentan construir un tipo de una identificación de una sociedad desmovilizada que al final de una manera indirecta y de facto no se movilice en contra de lo que ocurrió la semana pasada y que algo se comentará aquí seguramente por sus protagonistas en el Parlamento de España. En donde una minoría política se convierte en una mayoría parlamentaria en torno a un nuevo tipo de planteamiento y de alianza donde claramente a pesar de por encima de la sociedad nosotros y nosotras quieren imponer un modelo que nosotros y nosotras no queremos. Por eso agradeceros que estéis aquí hoy porque esto rena a favor de un cambio social que es lo que quiere la mayoría de nuestro país. En este sentido y por tanto introduzco el acto esta actividad tiene que ver en torno a un planteamiento muy concreto del tipo de lucha política y social que estamos planteando al menos desde el inicio de la actual crisis. La crisis y la movilización social tienen una traslación directa a la calle donde es su protagonismo. Desde ahí ha impulsado cambios políticos institucionales que todavía no son suficientes. Pero el elemento central en el que creo que los que estamos en esta mesa compartimos y seguro que en el diálogo saldrá también un posicionamiento similar es que no hemos atendido lo suficiente a otro plano de la lucha política en este país que es la batalla de las ideas. La batalla de la ideología. La batalla cultural. La batalla política. En los aspectos más ideológicos y teóricos. Ahí tenemos que reconocer que todavía los sectores más conservadores y en esta universidad es un sentido también las teorías de matriz conservadora liberal claramente son mayoritarios. Muchas veces se nos quieren imponer como la única realidad. Como la única digamos como que el capitalismo y la sociedad dentro de su visión liberal de la misma y neoliberal en cuanto a su práctica política se nos quiere tratar como la única realidad posible como el estadio final de la evolución humana como la última fase que por tanto no permite ningún planteamiento de alternativa. Eso tenemos que reconocer que es una batalla que no estamos dando y que nosotros queremos por parte de la Fundación de Investigaciones Marxistas y en concreto del Partido Comunista de España centrar nuestra actividad. Por eso esta actividad es la primera es una conferencia en la que introduce una actividad que tiene un tamaño muy grande y sin precedentes en nuestro país que es la formación política y ideológica como una prioridad en el trabajo de la izquierda y esa es la presentación de la escuela de formación del PEG. Las escuelas de formación o el trabajo teórico no puede ser un elemento puntual una universidad de grano o una actividad meramente académica puntual eventual que en unas semanas o unos días tiene que ser un elemento continuo continuado en el tiempo permanente formalizado y que llegue a la mayor cantidad de gente posible porque tenemos que dar una respuesta a la altura de la agresión que estamos sufriendo y ese es el planteamiento uno de los objetivos de este acto y nuestra pequeña contribución a este gran tamaño de tarea histórica que es el cambio en nuestro país. Hay que agradecer profundamente a los que van a intervenir fundamentalmente a Alberto Garza. En primer lugar va a hablar el presidente de la Fundación de Administraciones Marxistas que es José Vicentella José Vicentella que además es secretario general del PCE en el que va a hacer un planteamiento de lo que nosotros venimos a ofrecer al debate de cómo plantear esa batalla de las higueras. Y en segundo lugar Alberto Garzón que va a plantear una conferencia en torno a un título muy claro nítido contundente sin ambigüedad como es él. En este sentido yo quiero agradecer a Alberto principalmente su presencia aquí. La actividad parlamentaria es exigente pero hoy también yo creo que con este que esto quiero plantear que no es la prioritaria. La prioritaria es otra. Está en la calle está en las aulas y está también en el debate de las higueras. Y en este sentido yo tengo el honor y el placer de conocer a Alberto mucho antes de lo que como le conocemos hoy. Y a Alberto le conocí y no es casual en Málaga en el marco de los congresos de economía del desarrollo y el desarrollo que organizó la CIN. Estamos en 2007 y 2009 que fueron las dos ediciones. Que fue la primera vez que en un marco académico desde las teorías no liberales se abordó el análisis de la crisis. Incluso en 2007 que nadie hablaba de la crisis organizamos un congreso académico para hablar de la misma. Ahí vino gente que ahora es muy importante y que ha sido parlamentaria y que está en el debate como nuestro pueblo hermano griego como Cosa de la Bavichas que fue la primera vez que vino a España por ejemplo. Y una serie ahora de profesores también de políticos conocidos de economistas como Nacho Álvarez como vivía en la aldea iniciaron su carrera en esos congresos. Pues bien el primero y el segundo de ellos en nombre de la CIN lo salió Alberto Garzón cuando era un estudiante de económicas en Málaga. Pero después Alberto vino a cursar el mismo máster que cursé yo como compañero que es el máster de Economía Internacional del Desarrollo que es una isla de la teodoxia económica en este país en el que han salido ya varias promociones de los grandes ahora actuales jóvenes de la nueva generación de economistas críticos de este país y donde estaba Alberto Garzón y después su hermano en Huelva que no se está por aquí creo que no. No está en Huelva. No está en Huelva la verdad que hay dentro otro acto ahí de la CIN precisamente en Huelva. Bien. Y ahí pues bueno nos reencontramos aquí en Madrid como ninguno de los dos somos en Madrid y yo quiero reconocer y con eso termino un elemento muy importante de lo que viene a definir lo que tenemos que hacer y lo que hay que reivindicar. Yo me acuerdo que Alberto antes de ser conocido le llevamos a Vallecas y en las partes más duras de Madrid en donde menos renta hay más paro más dificultades Alberto Garzón daba seminarios no a estudiantes no a profesores no a investigadores sino a trabajadores y trabajadoras de la construcción o de paro o a pensionistas o a reponedoras o trabajadoras del sector de servicio qué es la crisis cuáles son las alternativas y sobre todo transmitir y desmontar un discurso que nos culpabilizaba a nosotros que nosotras de una crisis que no habíamos generado pero que sí sufrimos y luego nos encontramos en Ciudad Lineal y en otros barrios de la periferia de Madrid y en esos actos que eran de 15 de 20 luego de 30 de ahí salió una idea de un seminario de una charla más grande de una asociación de un foro de escribir un libro en ataque de las pensiones que fue el primero que hicimos con Juan Torres y poco a poco eso permite actos tan maravillosos y tan grandes como la teoría y por tanto reivindicar ese trabajo militante pequeño anónimo pero sí que permite actos como este y reconocer a aquellos que no están sentados aquí pero que han permitido que lleguemos hasta aquí por un parte muchísimas gracias tiene las palabras Jesús Vicentella muchas gracias yo brevemente para marcar la importancia que para la fundación de Cristina del Marxista tiene este acto en tiempos difíciles en tiempos en los que la coherencia y la ética política parece que tiene poco valor nosotros queremos decir claramente que no nos resignamos que no nos rendimos que efectivamente no asumimos el pensamiento neoliberal como la única alternativa a la gente y que por eso reivindicamos el marxismo y que por eso reivindicamos la posibilidad de un pensamiento crítico frente a lo que nos quieren imponer por eso este acto es toda una declaración de intenciones este acto y esta escuela del debate que hoy iniciamos quiere decir claramente al poder a los que hoy pueden estar relativamente satisfechos porque han conseguido imponer un gobierno que hasta ahora se está enfrentando que no tiene motivo para estar tranquilos porque no han conseguido ganar la batalla la batalla la ganarán cuando consigan que no haya pensamiento crítico cuando no haya nadie que intente buscar otros caminos para nosotros reivindicar hoy aquí el marxismo es reivindicar la posibilidad de un pensamiento de la constitución de una alternativa es verdad que la hegemonía lo decía Eli la hegemonía del pensamiento neoliberal es grande tan grande que puede ser que trabajadores trabajadoras la sobrera capas populares piensen que hay que asumir de cortes porque eso es lo que le va a venir mejor para su vida que piensen que hay que asumir bajada de salario porque eso le va a garantizar mejorar el empleo y esa es la hegemonía neoliberal pero frente a eso hay que construir una alternativa hay que construir una alternativa desde la solvencia ideológica desde la solvencia que nos demuestra que hay que conocer la realidad para transformarla por eso la fundación de inversiones marxistas está decidida a dar esa batalla frente a quienes abandonaron ya hace muchas décadas el marxismo y hoy abandonan ya la ética política nosotros reivindicamos esa ética reivindicamos la coherencia y el dar la cara ante la gente eso significa que no vale cualquier cliché no reivindicamos un marxismo meramente de académico y de etiqueta reivindicamos un marxismo vivo y un marxismo que se construye desde el pensamiento que vosotras y vosotros vais también elaborando día a día por eso Alberto hoy aquí viene a dar la cara a debilicar a decir que que efectivamente el pensamiento único no va a ser nunca único mientras haya gente como nosotros que debemos tener esa cara por eso el partido comunista que no hace mucho tiempo ha sido situado como el gran demonio que aparecía en todos los debates eso sí sin preguntarnos a las elecciones hoy aquí aparecemos diciendo que hay que tener esperanza que la esperanza no nos la van a quitar porque haya quien intente imponernos gobiernos contra la natura sino que la esperanza nos la da la posibilidad de cambiar las cosas y esa esperanza la que yo creo que hoy aquí planteamos a debate esa esperanza esa ilusión por cambiar las cosas es la que en el momento de nuestra historia ha hecho que avance y ha hecho que avance en la casa popular en la casa obrera por eso repito el título de esta conferencia es una gran provocación una provocación a quien soy repito pueden creer que han ganado una batalla pero sin embargo la guerra todavía está por migrar la gran guerra de la construcción de un proyecto de país un proyecto de país social autoritario para el proyecto de país que combata ese matriarcado que nos quieren imponer ese proyecto de país que claramente sea el beneficio de la mayoría social trabajadora que ponga la economía al servicio de la gente y no a la gente a su viso de la economía repito con esto quería dar la palabra a Alberto que este curso de la fin al que podréis acceder a través de las páginas del Patrimonio de España a través de internet es un curso que repito lo que pretende dar los instrumentos para combatir el pensamiento neoliberal para combatir la creencia de que la ideología ha terminado y eso lo dice precisamente que quieren imponer su propia ideología entonces animarnos a dar la batalla a no rendirnos a considerar que efectivamente somos muchos y muchas los que hoy no nos hemos resignado a una derrota sino al contrario los que hoy mantenemos la batalla y para eso hace falta instrumentos hace falta no solamente con la idea de que hay que dar derrotar sino que hay que tener esa solvencia que hoy Alberto aquí nos transmite y que hoy aquí vamos a intentar entender el marxismo pues dar esa argumentación tanto yo os dejo os invito a que os acerquéis a la página de la Fundación de Inventaciones Marxistas os invito hoy aquí a que le indicamos el marxismo como el gran instrumento que puede mover un poco esta historia que nos intenta imponer muchas gracias y os dejo con Alberto sí, pero no, disculpad no os preocupéis no soy el ponente a punto sino que simplemente que me comunican que si queremos contribuir a difundir este acto en las redes y en su debate el evento de la pasta que se va a utilizar es Almohadilla Garzón bueno, buenas tardes no sé se me escucha así ¿verdad? sí bueno, buenas tardes en primer lugar agradeceros a a todas y a todos que estéis aquí llenando esta sala la verdad es que es un placer poder ver esta sala completamente llena con gente fuera intentando escuchar porque ya ver es imposible desde ahí fuera del pasillo sabiendo que además hemos rebasado las expectativas y con expectativas me refiero a la sala anterior que evidentemente se ha quedado pequeña y creo que es un buen síntoma mientras venía para acá me decía alguien esto está como en los años 70 y algo tiene que ver algo tiene que ver con el momento histórico que atraviesa nuestro país y el momento histórico que se atravesó también en los años 70 y como las facultades eran reales lugares hervideros de reflexión política especialmente desde el lado marxista desde el lado más crítico de la sociedad yo creo que en cuanto terminemos le voy a mandar una foto de estas a Inda de todos los que estamos aquí porque sí que es verdad porque sí que es verdad que palabras conceptos significantes como comunismo marxismo parecen estar siempre desaparecidos hasta que en algún momento los sacan con una intencionalidad clara en el momento en el que nosotros nos presentamos a las elecciones junto con Podemos fue un momento en el que las encuestas daban la posibilidad que nosotros pudiéramos quedar segunda o incluso primera fuerza fue un momento de tensión en las élites económicas que entonces sí se acordaron otra vez de estos conceptos para sacarlos como una forma de ataque como una forma naturalmente de poner de relieve todo lo malo que era la palabra comunismo la palabra marxismo creo que es un síntoma también de que refleja algo que hay más profundo y es el miedo que existe frente a un movimiento social un movimiento político que es importante clarificar qué es yo creo que esta charla tiene como objetivo precisamente ese el clarificar un poco de qué estamos hablando el título es provocativo pero al mismo tiempo es sincero ¿por qué ser marxista hoy? primero hay que definir qué significa ser marxista y claro aquí tenemos que tener presente en primer lugar qué no es quiero comenzar con esta aclaración introductoria el marxismo no es un catecismo el marxismo no es una religión no debe ser una religión Engels cuando escribió el primer borrador del manifiesto comunista en realidad lo tituló catecismo comunista el mismo recogía en unas reflexiones que cambió de opinión porque consideraba que no era bueno el llamarle catecismo sino manifiesto y con un manifiesto pues era sintético era breve era naturalmente simplificador pero cubrías las funciones y que no eran funciones religiosas quien sí hizo un catequismo fue por ejemplo Kauski que posteriormente intentaría simplificar como en una religión lo que significa el marxismo pero el marxismo no es un sistema político y filosófico cerrado no es un dogma más que eso es una tradición política y una tradición política es por defecto heterogénea es plural es diversa se encuentra enfrentada dentro de su marco se encuentran posiciones enfrentadas y que al mismo tiempo se enriquecen yo creo que eso es lo que hace que el marxismo continúe continuamente adaptándose ya desde los tiempos de Marx como herramienta en realidad no es muy adecuado de hecho siquiera hablar de marxismo es conocido que Marx en sus últimos años de vida dijo la frase yo no soy marxista que claro dicha por Marx era significativa él lo que se refería era que no se sentía identificado con aquellos que decían seguirle a él y que sus interpretaciones eran demasiado dogmáticas Marx tenía muy claro que había que dudar de todo en realidad lo que es el marxismo es una crítica una crítica a la sociedad una cosa representativa que hizo Marx es que le puso la etiqueta crítica a casi todo lo que escribió como título o sustítulo siempre aparece la palabra crítica es una crítica a los filósofos especulativos hegelianos es una crítica a los científicos que se limitan a describir el mundo tal y como se ve en la superficie es una crítica a los científicos que sabiendo lo que realmente hay lo ocultan y es una crítica incluso a los críticos que lo hacen mal de hecho Marx también escribía artículos que se llamaban crítica de la crítica crítica entonces imaginaros realmente el sentido profundo de una tradición política que está basada en dudar de todo y por lo tanto no puede ser un dogma sin embargo nos hemos acostumbrado a la historia del marxismo a ver continuamente como el marxismo se fosiliza se convierte en una piedra con la que lanzársela al contrario el marxismo se ha convertido muchas veces en un instrumento con el que buscar la cita adecuada la cita instrumental algo que nos sirva para lanzárselo a otro ismo a otro ismo sea cual sea desde el marxismo y el comunismo a otra ideología contraria en realidad eso no es lo que pretendía Marx de ninguna forma el marxismo no es la llave que abre todas las puertas es imposible no lo es pero si es un instrumento que arroja luz sobre el mundo en el que vivimos y como tal hay que tenerlo presente como una herramienta que nos permite entender el mundo en el que vivimos uno de los mejores filósofos marxistas de nuestro país ya falleció en el 2012 Fernández Buey escribió quizás la mejor biografía sobre Marx que se llama Marx sinismos precisamente denunciando esto que estoy contando él decía que se había escrito tanto de Marx que Marx había acabado siendo un total desconocido en cierta medida esto es lo que ha sucedido y lo primero que tenemos que hacer es vacunarnos frente a ese tipo de comportamiento como ha dicho Edi nosotros somos militantes y eso ahora lo explicaré a qué me refiero desde esta óptica como militantes hemos visto muchas cosas hemos visto peleas internas basadas en citas de Marx de Engels de Lenin y de una serie de santos porque desde este punto de vista se entienden como santos que supuestamente tienen la verdad revelada y hay que lanzársela al oponente aunque sea una cita de Marx para atacar a otra cita de Marx lo cual lleva realmente al ridículo y hemos visto cosas que verdaderamente tenemos que combatir yo me acuerdo que cuando surgió el 15M hubo informes provinciales del Partido Comunista de España que todos se encabezaban con una frase de Lenin sobre los indignados y uno tenía la sensación de que alguien había puesto en Google Lenin indignados y buscar a ver cuál era la cita en la que Lenin hablaba de los indignados para ver cómo utilizarla en un contexto totalmente distinto eso a Marx lo que llamaba era Marx llamaba a quienes hacían eso a quienes utilizaban la ciencia como una forma de justificar sus ideas preconcebidas les llamaba canallas y además Marx he de decir que un hombre que vivió en una biografía vivió tiempos muy convulsos y que realmente lo pasó muy mal de sus seis o siete no recuerdo ahora hijos legítimos porque tuvo uno no reconocido se le murieron cinco en vida estando él en vida pasó penurias fue exiliado de más de cuatro países tuvo que estar vagando de un país para otros sin dejar de estudiar y sin dejar de hacer vida política y era una persona muy soberbia a la hora de dirigirse a otros era una persona que no tenía ningún reparo en insultar directamente con mucho arte mucha elegancia pero insultaba directamente y se ganó muchísimos enemigos la biografía del personal también nos permite entender un poco al personaje con esta advertencia situada lo que yo quiero hacer es plantear que si el marxismo es una tradición política y no es un dogma yo creo que hay elementos que pertenecen a esa tradición política y que tenemos que reivindicar porque nos servirán para entender la sociedad de hoy en día porque son enfoques métodos que nos permiten entender el día de hoy yo he señalado ocho es arbitrario yo creo que son ocho en función de lo que era el objetivo de esta charla y creo que son ocho que son los siguientes el primer lugar como tesis tesis número uno el primer elemento que yo señalaría es la formación ideológica abunda un poco en lo que ha dicho Edi pero al haber situado Edi el problema me aprovecho de la circunstancia la formación ideológica era para más un principio básico la formación el estudiar se entendía claramente que entender el mundo que vivimos es muy difícil que merece o sea que necesitas estudiar que necesitas hincar los codos que necesitas dedicar tiempo de tu vida mucho tiempo de tu vida a prepararte a discutir con otros y que eso evidentemente es más costoso que no hacerlo pero él entendía que era un prerequisito de la transformación social él decía que sin conciencia no había transformación del mundo y por lo tanto que lo que había que hacer era mucha pedagogía la mayoría de las organizaciones en las que perteneció Marx y Engels eran organizaciones que tenían como objetivo discutir eran foros de discusión eran lugares para poder formarse lugares para poder seguir aprendiendo Marx dedicó más de 20 años a escribir lo que él llamaba su economía y que finalmente fue el capital 20 años que incluso en su época en la que estuvo viviendo en Londres se tiraba solo dormía cuatro horas al día cuatro horas al día y se pasaba la mayor parte del tiempo en el museo británico devorando libros devoraba libros era una persona que le gustaba mucho buscar sobre todo datos era una persona que le gustaba mucho lo que podríamos llamar la base empírica de cualquier idea él buscaba datos 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 para entender la realidad siempre diferente de los distintos países esto es algo que es parte de la tradición claramente el mirar el mundo real que existe no mirar abstracciones no mirar mundos apartes paralelos de hecho él criticaba a los filósofos especulativos que se limitaban a especular él buscaba datos y operaba como un economista sabéis que el capital de tanto tiempo que estuvo haciéndolo el capital no lo terminó solo terminó el volumen 1 y dejó un material inacabado en el volumen en el tomo 2 y en el tomo 3 que finalmente fue Engels quien lo trató como pudo de terminar pero Marx solo terminó el primero de los libros que son libros muy difíciles de leer yo sé que a veces en el ámbito prácticamente del esnovismo marxista por decirlo así está muy bien decir yo en el capital me lo he leído el capital es muy difícil de leer hay que reconocerlo no es un libro para leerlo en el autobús no es un libro de bolsillos algo que queráis llevar los pantalones por el suelo porque es un libro muy grande es un libro lleno de datos es un libro con una terminología muy compleja en algunos casos y es un libro además que comienza muy duro que comienza con la filosofía y un nivel de abstracción muy alto por lo tanto es un libro que es diferente del manifiesto comunista el manifiesto comunista es un elemento de propaganda y es muy fácil de leer de hecho se tradujo muy rápido a muchos países y utilizó como ese fin pero el capital no era eso porque era el resultado de una investigación científica y Marx era fundamentalmente eso pero no solo eso no es una característica solo de Marx Engels era así Lenin hizo un libro sobre la economía rusa que dedicó muchos años de investigación mucho antes de hacer la revolución probablemente entendía muy bien el país en el que vivía porque lo había estudiado había estudiado componentes macroeconómicos había estudiado cómo operaba la economía en el campo había estudiado realmente la sociedad en la que vivía y gracias a eso sabía definir tácticas y estratégicas que decir de otros dirigentes como Granchi como Lukács eran todos dirigentes clásicos marxistas eran dirigentes teóricos y prácticos eran las dos cosas al mismo tiempo no cabía entenderlo de otra forma en España hemos tenido sin embargo una tradición política marxista menos teórica hemos tenido grandes teóricos hemos tenido a Fernández Güell hemos tenido antes a Manuel Sacristán hemos tenido a otros como Juan Carlos Rodríguez que desgraciadamente falleció hace unos días en Granada teóricos marxistas pero en España no ha habido una tradición intelectual fundamentalmente por dos cosas el marxismo llegó muy tarde a España al inglés se tradujo el manifiesto comunista dos años más tarde el mismo año que se escribió el manifiesto comunista en 1848 se había traducido ya al sueco al belga al danés al francés y al alemán que era el idioma original a España llegó 22 años más tarde la primera traducción a España en el movimiento obrero lo primero que llega es el anarquismo que eso explica la fuerza relativa del anarquismo en nuestro país y el anarquismo tiene una tradición mucho más práctica una tradición más volcada en el sindicalismo más volcada en la acción concreta más que en el ámbito puramente teórico por lo tanto el militante del movimiento obrero español estaba más caracterizado por hacer praxis que por la parte teórica y ya durante la guerra civil y posteriormente pues es evidente que si estás en una guerra tienes poco tiempo para estudiar y si estás huyendo de la dictadura franquista tienes todavía menos tiempo para estudiar por lo tanto no se han dado las condiciones óptimas en nuestro país para tener intelectuales de la talla de Althusser de Pulanzas de Granchi y de tantos otros autores que digamos desde el siglo pasado alimentaron y adaptaron muy bien todo esto creo que lo que tenemos que recuperar terminando esta primera tesis es esa concepción la concepción de que el militante marxista no es un militante solo para hacer la praxis ni es un militante solo para encerrarse en los despachos a estudiar es un militante que alterna las dos cosas y que sabe que sin conciencia no hay praxis y que sin praxis no hay conciencia y que son las dos cosas al mismo tiempo por eso es reivindicar la figura que planteaba Edi con la idea de que los militantes somos gente que necesitamos estudiar para formarnos para formar a otros y para estar en la calle eso es un elemento absolutamente sorprendente hoy en día si observáis los partidos políticos tradicionales el mecanismo de ascenso de los cuadros políticos en esos partidos no se hace en función de la capacidad ideológica que tienen se hace de redes clientelares de favoritismo y de determinadas lógicas internas que están totalmente desconectadas de la capacidad de entender tu mundo y al final lo que tenemos es los famosos aparatos de partidos enquistados desconectados de la realidad y yo creo que lo que necesita recuperar de esa tradición marxista es esa figura del militante que alterna la praxis con la teoría segunda tesis de la tradición marxista los derechos sociales se conquistan esto es algo que lo tenían muy claro todos los militantes marxistas los derechos sociales no vienen del cielo no te los conceden gratuitamente las élites económicas son conquistas sociales que se han conseguido mediante las huelgas las movilizaciones las manifestaciones incluso la propia violencia en el siglo XIX cuando llamamos liberales a los partidos y a los régimenes constitucionales del siglo XIX lo hacemos por una enorme malinterpretación histórica los liberales del siglo XIX no querían el sufragio universal los liberales del siglo XIX querían censurar la prensa buscaban limitar la capacidad de expresión del movimiento obrero es precisamente el movimiento obrero los partidos socialistas las organizaciones que eran ilegalizadas y volvían a legalizarse las que mediante su lucha conquistan la democracia política conquistan el sufragio universal conquistan lo que hoy conocemos como el estado social conquistan la sanidad pública la educación pública la libertad de prensa la libertad de reunión y de manifestación son conquistas esto se entiende muy bien si uno piensa sobre la frase que decía Marcelino Camacho en tiempos más actuales que decía el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas la frase es polémica el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas pues claro cómo vas a conseguir el derecho a huelga si no es precisamente irrumpiendo la ley vigente en ese momento que es precisamente lo que ocurría en esos momentos en los que el liberalismo estaba entendido de esa forma es más los partidos socialistas son los que levantaron y mantuvieron viva la llama de los derechos humanos y de la democracia porque la democracia era algo contra lo que luchaban contra ese concepto luchaban los regímenes liberales del siglo XIX porque la democracia entonces no era lo que hoy significa un aglutinante de los derechos civiles para todo el mundo democracia entonces significaba avance de los derechos de los más de abajo para poder influir en la política y eso era contrario literalmente a los intereses de quienes estaban gobernando por lo tanto los derechos sociales se conquistan y eso te mueve prácticamente a la movilización social tesis número 3 la batalla que es seguida la batalla por la democracia radical republicana es la lucha de los comunistas si leéis el manifiesto comunista encontraréis una frase que dice algo así como la batalla por la democracia es la batalla de los comunistas es muy llamativo pero va en los códigos de que entendemos primero que el manifiesto comunista no se escribió para el año 2016 se escribió para los trabajadores de 1848 para sus problemas es más se escribió antes de las revoluciones de 1848 y después tuvieron que hacer una serie de modificaciones Marx y Engels en lo que ahora llamaré un discurso radical el manifiesto lo que te sitúa es que la lucha de los comunistas en primer lugar es una lucha por la democracia radical es más eso es una herencia claramente de la tradición política republicana es muy fácil ver en Marx y en Engels como penetra las ideas de alguien como Robespierre o como Rousseau procede directamente de esa matriz de la matriz republicana de la matriz que aboga por ampliar los derechos civiles por ampliar los derechos civiles a la mayor capa de la sociedad posible a los trabajadores incluso a las trabajadoras entonces se trata de una lucha que hereda unos conceptos si recordáis la revolución francesa en el año 1792 hay una lucha entre los girondinos y los jacobinos una lucha política que todos sabemos como acaba los girondinos buscaban un sufragio que no era ni censitario realmente solo podían votar aquellos que tuvieran propiedades aquellos ciudadanos que tuvieran propiedades los jacobinos van más allá pues bien lo que hace Marx es radicalizar esto y decir no tiene que ser todo el mundo y hereda una tradición política que es de democracia radical una cosa muy curiosa que hace Marx es que en el manifiesto comunista en el 48 ese mismo año ya estaban empezando las revoluciones en Alemania en Francia revoluciones socialistas y cuando termina se da cuenta de que tiene que adaptar como decía antes el manifiesto de otra forma y hacerlo más concreto y hacen un discurso tanto Marx y Engels un escrito en el que introducen una serie de medidas concretas que tiene que defender todo comunista entre esas medidas concretas se encuentra el sufragio universal la libertad de expresión la libertad de reunión la bajada de los salarios de los representantes públicos de lo que hoy llamaríamos diputados la homogenización de sus sueldos y el establecimiento de un sueldo para todo representante público de tal forma que también los pobres puedan dedicar su tiempo a la política la libertad y la justicia gratuita todas estas medidas las reivindica Marx ya en en 1848 y en el 71 que sabéis es la comuna de París él vuelve a hacer un libro que es la guerra civil en Francia y el 18 Brumario lo hace antes lo hace antes escribe sobre la comuna de París diciendo que eso es su ejemplo de sociedad democrática y como sabéis la comuna de París lo que hizo fue bajar los salarios a todos los representantes públicos para adaptarlos al nivel del obrero instaurar un salario público acabar con el ejército profesional y popularizarlo y una serie de medidas que podríamos encarnar en lo que se llamaría hoy democracia radical por lo tanto Marx lo que defendía era la democracia radical en la expresión más radical de todas es decir llevarlo hasta sus últimas consecuencias como un prerequisito para el socialismo pero claro ahí es donde nos encontramos perdón con la bueno uno de los elementos por cierto es el revocatorio el revocatorio se ha hecho famoso recientemente primero porque es una polémica en Venezuela y aquí todo lo que se sucede en Venezuela es noticia en el país es noticia nunca mejor dicho la 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 reivindicación del revocatorio es un elemento que puede sorprender a quienes tengan una idea preconcebida y perjuiciosa de lo que es el marxismo pero la reivindicación del revocatorio la hizo Marx ya en el 71 la hizo en el 48 y la hizo incluso Lenin también a principios del siglo pasado. El revocatorio, como sabéis, es entender que la democracia no es solo una cuestión de votar cada cierto tiempo, sino la capacidad efectiva de deponer a alguien elegido durante su mandato. Esto es válido para las organizaciones y esto es válido para el sistema político. Pues bien, dentro de esta lucha por la democracia radical tenemos una tesis cuarta. Para los marxistas la emancipación política no es suficiente. La emancipación social es algo que va más allá. Mars tenía depositadas muchas esperanzas en Estados Unidos y en el Reino Unido. Es más, es conocido que Mars se escribía con Lincoln, el presidente de Estados Unidos, apoyándole en su causa. Mars apoyaba la causa de Lincoln. ¿Por qué? Porque ellos entendían que era una causa que podía ayudar a encender las revoluciones en toda Europa y, de hecho, como sabéis también, la primera internacional, que surge en el 64, tiene un vínculo directo con la guerra civil estadounidense. Porque los trabajadores ingleses de los puertos trabajaban con el algodón y sus empresas se dedicaban al algodón con el sur de Estados Unidos. Y los trabajadores ingleses decían que ellos no querían comerciar con quienes eran los esclavistas y quienes estaban luchando contra los trabajadores del norte de Estados Unidos. Así que iniciaron una red de manifestaciones, huelgas que obligaron al Reino Unido a cambiar su posición de parte en la guerra civil estadounidense. Y de ahí surge la primera internacional. La concepción de que los trabajadores tienen una perspectiva no solo nacional, preocupándose por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Mars y Engels tenían muchas esperanzas depositadas en el Reino Unido y en Estados Unidos. También porque eran los países más desarrollados económicamente, donde más trabajadores industriales había y donde, por supuesto, dentro de su lógica del materialismo histórico, más fácil iba a ser, teóricamente, una revolución. Pero Mars entendía al mismo tiempo que era muy raro que en esos países en los que tanta esperanza estaban depositadas nos encontramos con niveles de desigualdad tan grandes. Y entonces, cuando llegó a la conclusión de que la democracia política, los derechos civiles otorgados, conquistados, no eran suficientes. Había que democratizar la economía, había que democratizar los recursos para que efectivamente existiera una capacidad real de poder decir que se vivía en democracia. Eso es también hoy un elemento claro. Entonces, era la diferencia entre los radicales pequeñoburgueses, como se les llamaba, los partidos demócratas, que buscaban ampliar los derechos, pues el sufragio universal, bajar la edad de voto a los 21 años, a los 18, esas ampliaciones, eso eran los demócratas radicales. Y el marxista diría, eso sí, es necesario, pero además tenemos que ir y nacionalizar la banca y nacionalizar las grandes empresas, hacerlas públicas para poder satisfacer las necesidades de la gente. Eso tiene que ver, sin lugar a dudas, con la libertad positiva. Es un problema de filosofía. Como sabéis, la libertad se puede definir de diferentes formas. El marxismo siempre la ha definido como libertad positiva. La libertad no es que no te impida a la gente entrar en un supermercado. Un mendigo puede entrar en un supermercado, pero no va a poder comprar. Por lo tanto, puede darse la vuelta por el supermercado, por el centro comercial, lo que quiera. Pero no tenemos ninguna capacidad de satisfacer sus necesidades más básicas. El marxismo siempre ha definido la libertad como libertad positiva. Solo hay libertad si la gente no tiene hambre, si la gente tiene empleo, si la gente tiene casa, si la gente tiene una serie de necesidades satisfechas que le permitan desarrollar su vida con dignidad. Y eso es una concepción diferente a la libertad liberal. Tesis 5. El marxismo siempre tiene en cuenta el capital. Veréis, Marx no escribió sobre el comunismo. Esto es una cuestión que hay que señalar. Marx hizo pequeñas anotaciones sobre lo que él consideraba que era el comunismo o la dictadura del proletariado. Pero, por ejemplo, dijo que el mejor ejemplo de dictadura del proletariado era la comuna de París. La comuna de París, que era el ejemplo de democracia más radical. Para él eso era la dictadura del proletariado. Fundamentalmente porque los términos no significaban lo mismo antes que ahora. Pero Marx no escribió sobre el comunismo. Apenas unas pocas líneas. Sobre lo que escribió toda su vida fue sobre el capital. Hay una frase muy curiosa de Marx que dice que nadie escribió tanto sobre el capital sin tenerlo. Porque Marx era un desastre gestionando su economía particular. Era un inmenso desastre. Y además terminó sus proyectos gracias a que le estaba pagando continuamente Engels. Le estaba financiando la investigación. Pero Marx escribió sobre el capitalismo. Estudió su lógica. Estudió las leyes que nos llevan a vivir en una sociedad capitalista. Entendió, descubrió, por decirlo de esta forma, que el capitalismo se rige por la lógica de la ganancia privada, que, espoleada por la competencia, produce cambios en las sociedades. Marx tenía muy presente, por ejemplo, que una cosa era la apariencia, lo que veíamos, y otra cosa era la esencia. Marx dio un salto más allá de los economistas clásicos del siglo XVIII, que eran David Ricardo, Adam Smith, Batipsey, y lo que hacía era ir un pasito más allá y decir, vale, esto es lo que vemos, pero vamos a investigar lo que realmente hay detrás, lo que hay detrás del trabajo humano, lo que hay detrás del proceso productivo. Y él es cuando descubre la explotación y descubre o redefine que, en realidad, el capitalismo se basa en la explotación de una clase por otra clase. Y eso es lo que encuentra del capitalismo. Él, por eso, creía que estaba haciendo ciencia. Él decía que la calidad de la ciencia era, precisamente, el saber descubrir la esencia. Él decía, si la apariencia y la esencia coincidiesen, no haría falta ciencia, porque tú ves el sol girar alrededor de la tierra. Si la apariencia y la esencia es lo mismo, no hace falta ciencia. Es la esencia la que busca más allá de las apariencias para encontrarte lo que sucede realmente en el mundo. Y lo que era válido para el cielo también lo era para el proceso productivo. Mars, por eso, se decían de sí mismo, con bastante pretensión, que eran los fundadores del socialismo científico. Mars, si a alguien quería mucho o idolatraba, era a Darwin. Creía que Darwin había descubierto la forma de evolución de la biología, de los seres biológicos, y que él había descubierto a su vez la forma de evolución de las sociedades. Eso es lo que llamamos materialismo histórico, un progreso lineal característico de la modernidad en la que la sociedad evoluciona por etapas y después del feudalismo viene el capitalismo, después del capitalismo viene el socialismo y ahí nos encontramos con la crítica económica. Pero Mars no solo escribió de cuestiones abstractas como el capital, sino también de cuestiones concretas, de cuestiones concretas como puede ser análisis coyunturales. Mars era periodista, no de profesión, no estudió en una facultad como esta ni mucho menos, él estudió en la facultad de filosofía, pero sí que escribía sobre problemas concretos de cada país y siempre atendiendo a las singularidades de cada país. Y gracias a eso siempre analizaba los fenómenos políticos desde el punto de vista de la economía. Esto es otra característica de ser marxista. Analizar la política desde el punto de vista de los ciclos económicos. Mars estudió los ciclos económicos. En el año 50, por ejemplo, aparece un Mars y dice hemos perdido las revoluciones del 48, hemos sido derrotados. Y derrotados no quiere decir derrotados como ahora, es que ha sacado menos votos. No, derrotados quiere decir que tienes 100.000 muertos encima de la mesa, de la represión. Y dice hemos sido derrotados, ahora viene una época de prosperidad económica. Nuestra función es prepararnos y organizarnos para las siguientes revoluciones que vendrían en los años 70. Y ese es el pensamiento de Mars, pensar a largo plazo, no pensar a corto plazo. Yo creo que eso es una de las capacidades también de ser un marxista. Y sobre todo esto es muy importante en tiempos como los de hoy. En tiempos como los de hoy donde vivimos ritmos frenéticos en los que la política espectáculo nos obliga a estar opinando continuamente sobre los fenómenos coyunturales. Hoy acabo de hablar sobre los ministros de Rajoy, apenas entraba por la puerta. Dentro de un rato me preguntarán otra vez por Espinar, que parece que ahora es la noticia. Es todo continuo, continuo. Noticias coyunturales que además tienen una caducidad muy corta. Pasado mañana no nos acordamos. Pasado mañana no nos acordamos. Lo que tiene de virtud un pensamiento marxista es capaz de insertar esos fenómenos coyunturales dentro de espacios más amplios. Por ejemplo, para responder qué es el 15M. ¿Qué es el 15M? Gente caprichosa que sale a manifestarse o el síntoma de procesos económicos que han deteriorado la estructura social de un país y que por lo tanto han promovido que la gente salga cabreada a la calle. Y digo cabreada porque no tiene por qué salir con conciencia de lo que está sucediendo, simplemente cabreada. Pues esa diferente forma es característica del marxismo. Tesis número 6. La clase social antes que el partido político. Esto es muy importante en estos tiempos. Veréis, Marx y Engels no militaron nunca en un partido político tal y como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, Marx, que si yo hubiera preguntado al principio o en cualquier otra conferencia, la gente me hubiera dicho Marx. Marx era un intelectual, era un teórico. Pero Marx hizo actividad política. Es más, Engels les regañaba mucho por hacer actividad política porque decía que así no iba a terminar nunca su libro. Acertó, no terminó su libro. Pero Marx tenía un empuje que le obligaba a hacer política. Solo hubo dos momentos concretos en su época en la que militó con algo así como lo que podríamos llamar una organización política. Lo hizo en el 46 hasta el 50 en lo que es la Liga de los Comunistas. Se llamaba Liga, no era un partido. Los partidos políticos tal y como los conocemos hoy en día son contemporáneos, son producto del presente. No existían en el siglo XIX como tales. Es la Liga de los Comunistas. Ellos pertenecían a eso, a foros de discusión, a los antiguos clubs de la Revolución Francesa, que eran grupos de gente que compartía espacio ideológico o que discutía, pero no estaban organizados, no tenían afiliación, no tenían presidente, no tenían secretario. Era una forma bastante difusa, más parecido a lo que hoy podríamos llamar un movimiento social que a lo que hoy llamaríamos un partido político. De hecho, Marx, su concepción de lo que era un partido varió. Es muy difícil encontrar una definición. En el marxismo no hay una teoría del partido, como tampoco hay una teoría del Estado ni hay una teoría de la revolución. El marxismo es una tradición política, no es una llave para abrir todas las puertas, lo dije al principio. La segunda vez en la que Marx participa de lleno en la actividad política es a partir del 64 hasta el 72, la primera internacional. La primera internacional en la que se pelea con anarquistas y con lo que él llamaría revisionistas porque defiende unas posiciones muy concretas. Marx, en la primera internacional, escribió las reglas de cómo se organizaba la primera internacional. La primera internacional tampoco era un partido político, era algo más parecido, de nuevo, a un movimiento social. Marx hablaba, escribía sobre todos los países, siempre se informaba sobre todos los países, pensad que en sus últimos años de vida aprendió ruso para entender lo que pasaba en Rusia. Era un hombre con enormes inquietudes para aprender lo que sucedía, devoraba libros al final en ruso para entender lo que estaba sucediendo. Él siempre apoyaba a la clase trabajadora en cualquier país. El manifiesto comunista, si lo leéis, dice, los comunistas no nos oponemos a los demás partidos de la clase trabajadora. Reconocía que la clase trabajadora se organiza en diferentes partidos políticos y reconocía que no eran competidores. Marx, de hecho, cambia su afinidad de partidos en función de las singularidades. Se produce una cosa muy curiosa. La estrategia política de Marx era muy singular. En Estados Unidos y en el Reino Unido decía que la clase trabajadora tenía que entrar dentro de los partidos demócratas burgueses y ser el ala izquierda. Mientras, después del 48, en Europa decía, en Europa, sin embargo, la clase trabajadora tiene que organizarse como un partido político independiente que no negocie en ningún caso su unidad con los partidos políticos socialdemócratas, o bueno, lo que sería ahora la socialdemocracia. Es particular, pero tiene un sentido muy profundo. Para Marx lo importante no eran las figuras jurídicas, la forma en la que se organiza la gente y se registra ante un ministerio. Lo importante era la clase social. Y decía, mi clase social está dividida. Hay unos que están en un partido, otros que están en otro partido, porque tienen diferencias ideológicas, pero ambos son clase trabajadora. Y buscaba la unidad. La única vez que Marx habla de nuestro partido, después de la primera internacional, es para referirse a lo que era el Congreso de Unidad de Goja, que va a dar lugar al SPD posteriormente, el Partido Socialdemócrata alemán, que ya veis que deriva ha tenido para que fuera el partido de Marx y de Engels. Ahora es el de casi Merkel, podríamos decir sin lugar a duda. Me precisa Eddie, que es el ala izquierda de Merkel, efectivamente. Pero ellos pertenecían a ese partido. Y sin embargo, Marx y Engels no eran leales a ningún partido político. No eran leales. Eran leales a su clase social, a su clase trabajadora. Yo creo que esto era relevante. Él era muy crítico, el Marx y Lenin, y esto también es una característica del marxismo, era muy crítico con el economismo. Esto es la palabra que utiliza Lenin en el libro de la Estado de la Revolución y se refiere a, era muy crítico con aquellos que solo hacían política para buscar sus propios intereses económicos. Por ejemplo, era crítico, brutalmente crítico, con el sindicalismo que solo se limitaba a conseguir ganancias para los sindicados. Él decía, la política es otra cosa. La política y los partidos políticos no solo están para hacer huelgas en la fábrica, sino para hacer huelgas y cambiar el sistema político y el sistema económico en su conjunto. Por lo tanto, era muy crítico de la lucha cortoplacista que se hacía en el ámbito de las empresas. Y era muy crítico de lo que llamaban el oportunismo. El oportunismo es sacrificar intereses y objetivos de largo plazo por objetivos de corto plazo, lo que llamaríamos el tacticismo. Séptima tesis. El parlamento como instrumento necesario pero insuficiente. Ahora que está de moda si vamos a los parlamentos o a las calles, conviene leer a los clásicos como Marx y Engels y descubrir en ellos que para ellos era fundamental estar en el parlamento pero absolutamente insuficiente. Ellos lo que decían era que en la pelea con los anarquistas, como sabéis los anarquistas no querían organizarse como partidos políticos, no se presentaban a las elecciones, con Bakunin como principal exponente. Marx tuvo enormes polémicas con él. Ganó a costa de destruir la primera internacional las posiciones de Marx, que después ya la segunda es directamente socialista-comunista. Ganó la tesis de presentarse a las elecciones, pero decían e insistían continuamente en que el parlamento es simplemente un altavoz. Para Marx y Engels tenemos que pensar en sus términos, el sufragio universal era algo, que era un arma para que la mayoría de la sociedad, que era clase trabajadora, pudiera hacer lo que quisiera. Es más, es posible encontrar en Marx y en Engels palabras o expresiones o frases enteras que sugieren que en algunos países como el Reino Unido o en Estados Unidos, si tú te presentabas a las elecciones y ganabas, la revolución podía tener lugar sin violencia. Pero porque consideraban, tenían una confianza prácticamente ciega en que el sufragio universal iba a permitir a la mayoría de la sociedad votar en favor de sus intereses. Esto, a la luz de la mayoría absoluta del PP, se nos antoja ingenuo. Pero, evidentemente, en su concepción, que no habían disfrutado nunca del sufragio universal existía. Cuando la clase trabajadora pueda votar, vamos a arrasar. Claro que Marx y Engels no eran tan ingenuos. Ellos decían, cuando el sufragio universal se gane, la reacción nos va a hacer una contrarrevolución y tendremos que tomar las armas. Eso es lo que decía Marx y Engels. Ellos decían, la reacción nunca nos va a dejar disfrutar del sufragio universal. Pero para ellos, el sufragio universal era una herramienta, un camino para la revolución política y la revolución social. Y era, por lo tanto, en el Parlamento, un altavoz. Decían mucho a menudo que los periódicos de la clase trabajadora llegaban a muy poca gente. Pero decían, en el Parlamento llegará a mucha más gente. Entonces, justificaban la presencia en el Parlamento en virtud de su capacidad de ser altavoz de las quejas de la clase trabajadora. Por lo tanto, siempre han reivindicado la presencia en los Parlamentos, pero definieron como cretinos parlamentarios, a una frase que después recogería Lenin posteriormente, a aquellos que creían que el Parlamento lo solucionaba todo o se podían resolver las cosas desde ahí. Decían que los eventos históricos más potentes y más relevantes de la sociedad siempre ocurrían fuera del Parlamento. Y, por lo tanto, Marx y Engels eran en esto muy pragmáticos. El Parlamento es un instrumento, pero es insuficiente. Tiene que ser un medio para organizar a la clase trabajadora. Y eso era una posición que yo creo que identifica mucho al marxismo. Y que critica mucho, aprovecho ya para situarlo, a las posiciones que, diciéndose marxistas, han acabado defendiendo estar en los Parlamentos siempre y abandonar la calle. El eurocomunismo, por ejemplo, es una derivación de esta tendencia. El eurocomunismo de Santiago Carrillo, el eurocomunismo del compromiso histórico, es, en el fondo, subyace en su filosofía que las instituciones son la herramienta suficiente para transformar la sociedad. Pueden ir acompañadas de cosas exóticas, manifestaciones, pero que al final lo que importa es ponerse de acuerdo con las élites y llegar a compromisos históricos por el bien de la clase trabajadora. Recordad que Santiago Carrillo decía que la Constitución del 78 era un camino para alcanzar el socialismo. Lo decía así. Decía eso como racionalización para justificar, en última instancia, una deriva muy de las instituciones de ese momento. Última tesis, la más relevante, quizás. Todas son, insisto por recuperar el hilo, todas son elementos de la matriz marxista. Todas son elementos que pertenecen a la tradición marxista, que definen a la tradición marxista. Pero esta última, vinculada a la del partido político, para mí es, en estos momentos, la más relevante. Y lo hilo con lo que decía José Luis Centella y Edi Sánchez en su intervención inicial. Marx, todos los análisis, lo basaba en las clases sociales. Si hay una palabra clave en el marxismo es clase social. Es el eje de todo. Marx analizaba las clases sociales. Es más, su gana de obtener datos de los países se derivaba de la necesidad de conocer exactamente qué estaba sucediendo en cada país con la clase campesina, con los trabajadores industriales, con los pequeños burgueses, con la burguesía industrial, con la burguesía financiera. Y esto que voy a situar es algo que a veces se olvida. Si cogéis el capital, y lo leéis, lo estudiáis, insisto, es difícil, pero merece la pena, solo veréis en lo fundamental dos clases sociales, capitalistas y trabajadores, enfrentados con intereses antagónicos, enfrentados en el ámbito de la explotación, en el ámbito productivo, de la explotación productiva. Solo hay dos clases sociales. Eso ha llevado, en algunas interpretaciones del marxismo fosilizado, a decir voy a definir a ti y a ti por trabajador o capitalista. No hay más. Y es una forma simplificada de verlo. Claro, el capital habla en un nivel de abstracción muy alto, a partir del proceso productivo. Pero si cogéis otro libro, quizás el más lúcido de Marx, sobre la política concreta, el XVIII Brumario, de Luis Bonaparte, veréis que ya no hay dos clases sociales. Porque ahí analiza lo que ocurre en ese preciso momento de la sociedad. Y ahí encuentra ya campesinos, pequeños propietarios, grandes propietarios, burguesía industrial, terratenientes, aristócratas... Y empieza a buscar cómo se interrelacionan entre ellos. Entonces es cuando dices, bueno, la sociedad evidentemente es más compleja que decir que están los capitalistas y están los trabajadores. Marx lo que hace es identificar todas esas clases sociales para entender lo que sucede en lo concreto. Por eso Marx interesaba tanto, como lo creo que debería hacer cualquier marxista, en estudiar la estructura social de cada país. Cómo está compuesto cada país en términos sociales, estructura social. Cómo se dividen las clases sociales en nuestro país. En ese XVIII Brumario es cuando Marx habla del gran partido de orden. Yo lo usé en la investidura con Bernardo Rajoy porque en última instancia en el XVIII Brumario cuenta una historia verdaderamente fascinante. Vive en una república donde dos partidos monárquicos, los orleanistas y los legitimistas, se fusionan para enfrentarse a los socialistas. Y los dos partidos monárquicos, que eran monárquicos pero de diferentes dinastías, es decir, se odian a muerte, se odian a muerte porque se están defendiendo diferentes monarquías, se unen para defender la república. Es muy curioso que ya dos monarquías, dos dinastías monárquicas se pongan de acuerdo, eso es históricamente fascinante, pero que además defiendan una república es como ya definitivo. Entonces Marx hablaba de que esa fusión era el gran partido de orden, cuyo objetivo único era evitar que la clase trabajadora pudiera hacer la revolución. Entonces, claro, ¿qué han hecho los partidos? Han aparcado sus diferencias de ámbito más ideológico para unirse en la defensa de sus intereses como clase. Por eso Marx, el eje central es la clase social, no los partidos políticos. Yo creo que Marx si estuviera aquí no vería a PP o PSOE, vería un solo partido, porque vería cuál es la representación última de sus intereses. Y al mismo tiempo reconocería sus diferencias, pero sus diferencias del ámbito discursivo, del ámbito ideológico, pero sabría que en el último momento siempre aparecería alguien, un señor X, que fusionaría los dos partidos. Siempre. Porque era muy lúcido este señor. Y entonces sabría encontrarlo. Porque su análisis es ese. Entonces, ¿qué pasa en nuestro país, por ejemplo, ahora? ¿Qué pasa con las clases sociales? ¿Por qué esta sala está llena ahora? Y él y yo en Vallecas dábamos charlas a diez personas. O veinte, vamos a ser un poco más generosos con nosotros mismos. ¿Qué ha pasado entre 2006, 2010, 2016? ¿Y qué pasó en los años 70? Es decir, ¿qué estaba pasando en el fondo de la sociedad? ¿Era algo fruto del azar? ¿Era caprichoso? La gente de repente dijo, ah, el marxismo, qué guay, de moda. ¿Qué está pasando? Yo creo que tiene que ver con los movimientos en la clase social, la transición de un modelo de regulación económica, que es el fordismo, donde, por ejemplo, la gente, peor o mejor, pero estaba en cierta medida acostumbrada a trabajos estables, a expectativas de futuro garantizadas, pensiones, a cierta protección del mercado de trabajo, a través del estatuto de los trabajadores, indemnizaciones altas o relativamente altas, y una serie de propiedades, una casa o un coche, y en cierta medida con humildad, pero con ciertas garantías de que tú, tu trabajo es para toda la vida. Eso es característico del fordismo, simplificando. Es característico del fordismo, sociedad flexible, neoliberal, es, sin embargo, casi lo contrario, que son nuestras vidas, las vidas de la gente más joven de los que estamos aquí. Gente que nos hemos encontrado sin trabajo, con trabajos temporales, trabajos de una hora de duración, contratos a tiempo parcial, desde luego ni expectativas de cobrar una pensión, incapacidad de adquirir una vivienda, por lo tanto, incapacidad de desarrollar un proyecto vital. Esa ruptura es una ruptura generacional. Y es una ruptura generacional. ¿Y cómo no van a pensar diferentes la política los hijos y las hijas de las madres y de los padres, si viven realidades materiales totalmente diferentes? Pues esa ruptura de nuestro modelo social tiene que ver con la estructura social de nuestro país. ¿Cuál es el problema? El problema es que en nuestro país no se han hecho investigaciones suficientes sobre cómo ha variado la estructura de clases. ¿No? Porque la clase social ha pasado de moda. Ha pasado de moda, desgraciadamente. Un concepto tan básico como la clase media, que es un concepto difuso, es un concepto en el que todo el mundo se inserta. Tú le preguntas a alguien que cobra tres euros la hora, con suerte, llegando a eso, y le preguntas y dices, yo soy clase media. Y dices, ¿pero cómo vas a ser clase media? No, no, yo soy clase media. A mí no me meditas con los proletarios esos. O sea, es una concepción dominante que cuando se hacen encuestas de carácter subjetivo de tú a qué clase perteneces, la clase media es absolutamente todo. Claro, ¿qué ha sucedido? Que es verdad que en el fordismo había un espacio intermedio más o menos acomodado, sin grandes expectativas revolucionarias, pero conformista. Y que ideológicamente conformista. ¿Qué ha sucedido? Que la crisis se lo ha destrozado. Y al destrozar eso, no solo ha destrozado las familias, ha destrozado muy particularmente a la gente más joven de esas familias, por la ruptura generacional. Y esa gente somos nosotros, los que estamos hoy aquí, la mayoría de los que estamos hoy aquí, que cambiamos nuestra forma de ver el mundo, lo que Granchi llamaba la concepción del mundo. Entonces, analizar cómo se comporta la clase social y cómo cambian el tiempo es básico. Esto es algo que, sin embargo, los marxistas hemos dejado de lado, desgraciadamente. Y hay muy poca capacidad para hacer estas grandes encuestas que se solían hacer. Son muy costosas. El CIS hacía análisis de clase hasta hace no mucho tiempo, 15 años, 20 años. Ya no las hace, porque ahora hace otro tipo de información estadística que es menos útil para analizar las clases sociales. Aún así, es relevante ver, y termino con esto, es relevante ver cómo la intención de voto de los partidos cambia en función de a qué clase social perteneces, si por clase social lo definimos en función del dinero que ganas o de la actividad productiva que realizas. Por ejemplo, en Europa los partidos de extrema izquierda, la izquierda radical, la izquierda marxista, la izquierda anticapitalista, no tienen una base social popular. Cuando veis los estudios no lo encontráis. Es muy poca la gente de las escalas más bajas de la sociedad que vota a la izquierda anticapitalista. Es muy poca. Solemos llegar mejor a lo que eran lo que voy a llamar clases medias ilustradas. Clases medias con principios y valores muy radicales, pero prácticamente de democracia radical burguesa, en términos del siglo XIX. Pues sería eso. Y, por ejemplo, cuando uno observa antes de la unidad política del espacio de Unidos Podemos, cuando observa las diferencias entre los votantes de Podemos y de Izquierda Unida, son clavadas. Es el mismo tipo de votante. Solo hay unas diferencias menores en que el votante de Podemos estaba menos ideologizado, menos ideologizado en torno a cuestiones como la construcción europea, y era más euroescéptico. Es decir, es un voto más de protesta. Era un voto más de protesta, pero casi sin significación estadística, como se dice técnicamente. Por lo tanto, tanto el espacio de Podemos como el espacio de Izquierda Unida llegamos a sectores sociales cada vez más amplios en nuestro país. Estamos en un espacio político que alcanza el 20% de voto. Eso es un espacio histórico en nuestro país. Pero, sin embargo, falta todavía la gran parte de la sociedad que es la que realmente sufre verdaderamente la crisis. Parados, pensionistas, gente que trabaja en la casa, en el trabajo de cuidados. Toda esa gente es votante de PP y PSOE. Hasta ahora. No toda. Pero estamos hablando que, en términos de los jubilados y jubiladas, 60-70% es bipartidismo. Por ejemplo. Y eso tiene que ver con la estructura social y eso tiene que ver también con el aspecto generacional que decíamos. Pero parados. ¿Alguien me explica por qué el 30% de los parados vota al PP? Pues eso es un análisis de clase que tiene unas consecuencias. Más te diría. Esto es lo que sucede. ¿Cómo lo arreglamos? Haciendo conflicto social. Praxis política donde hay parados. Nada de más. Ir al conflicto social. Por eso es la interpretación y la forma de entender de un marxista. Lo digo y por eso lo he dejado para el final. Porque Europa está viviendo tiempos muy convulsos. En Francia, los comunistas que trabajaban en en las grandes industrias francesas, que ya están jubilados, que han vivido procesos de reindustrialización, de desindustrialización, que se han llevado a las industrias donde ellos trabajaban. Sus hijos e hijas votan a Le Pen. Y eso se ve en los estudios científicos. ¿Por qué? Pues eso es una ruptura en la estructura social de nuestro país y del país francés en aquel caso. Pero está pasando en toda Europa. En la extrema derecha está ganando impulso en las clases populares. Porque son las clases populares las que sufren la globalización. Son las víctimas directas de la globalización, del neoliberalismo, de la construcción europea, del euro como símbolo de todo eso. Y entonces se acogen a posiciones que dicen que les van a proteger, pero sobre valores y principios, xenófobos, racistas, clasistas. Y evidentemente eso es un problema. Pero es el mismo problema que el de los años 30 del siglo pasado. El mismo. Entonces, si la izquierda marxista no está en la calle, explicándole a la gente que somos víctimas del sistema capitalista y que la solución no es el fascismo, sino que la solución son los principios y valores solidarios, de libertad, igualdad y fraternidad, de democracia social y no solo política, si nosotros no estamos ahí, no tengáis ninguna duda de que en el momento en el que salga un listo o una lista en España, pues se queda ese espacio político. Porque tenemos muy poca pedagogía hecha en nuestro país. Yo lo entiendo. Es mucho más fácil decir la culpa es del inmigrante que explicar el capital. Y no pretendo poner las dos cosas porque el capital evidentemente es difícil, pero incluso más difícil que una charla de Edi y Mía. Que yo creo que son asequibles, pero requieren estudiar, requiere una fraternidad distinta. Y solo quería terminar con una cuestión adicional. He puesto ocho tesis, ocho puntos que definirían lo que para mí es ser un marxista. Son muy importantes. Pueden parecer como, joe, Alberto nos ha contado aquí un rollo abstracto que no veas. Son muy importantes porque aplicar ese método a los problemas actuales es la respuesta al título de esta conferencia. ¿Por qué soy marxista hoy? Porque identifico los problemas a partir de estas gafas. De las gafas que me permiten ver donde hay un problema político, examinar la economía, examinar las clases sociales. Cuando tengo un problema con Podemos porque me llevo regular, porque no nos llevamos tan bien, pues acabo pensando que representan a la misma clase social que yo. Y eso es lo que ellos saben, lo que sabe Felipe González. Para Inda, para Felipe González, para Maruenda, para esta gente, ¿de verdad hay alguna diferencia entre los que estamos aquí y los dirigentes de Podemos? No hay ninguna. Representamos el mismo peligro. Porque ellos sí hacen un análisis de clase sin haber estudiado. Pero hacen un análisis de clase sin haber estudiado a Marx. Y lo último que quería decir es un comentario adicional. Esto no lo incluyo en la matriz de lo que serían los elementos definitorios de la tradición marxista. Pero veréis, cuando surgió el 15M, decíamos en las calles, somos los de abajo contra los de arriba. Y hubo un marxismo fosilizado que respondía, no, somos de izquierdas. Y yo decía, pues yo soy de abajo y de izquierdas. No tengo por qué elegir. Y surgió un problema que todavía colea. Decir de abajo es como ser revisionista. Es como ser burgués. Pues bien, Marx nunca habló de izquierda y derecha. Muy rara vez. Muy rara vez. ¿Sabéis por qué? Porque él tenía un problema de identidad. Ellos eran comunistas. Porque comunista definía un aspecto en positivo. Decían, yo soy comunista. A mí no me cuente el rollo del parlamento burgués de izquierda y derecha. Yo soy comunista. Y con comunista te quiero decir esto, esto y esto. Y no me rayes más. Eso es lo que en última distancia está diciendo más. Pero fijaros, la reflexión añadida es muy representativa. Izquierda y derecha son metáforas que tienen que ver, son metáforas geográficas situadas en la revolución francesa, en cómo se disponían los asientos en el parlamento. La derecha era la reaccionaria, la derecha conservadora y además tenía su estructura como clase social. Los cerratenientes, los aristócratas, los burgueses, la burguesía financiera. Después estaba la izquierda. La izquierda eran los pequeños burgueses demócratas radicales y después estaban la montaña, que era Robespierre y los radicales del cuarto estado. Esa era la disposición de la que hemos heredado el concepto izquierda y derecha. Pero es una metáfora geográfica sobre el parlamento. Pero si os dais cuenta, la capacidad de transformación y de explicación gráfica que tiene la otra metáfora, arriba y abajo, es mucho más fuerte. Porque arriba y abajo es una metáfora jerárquica que te está explicando que la sociedad está dividida jerárquicamente. Hay unos arriba, hay otros abajo. Sus intereses son antagónicos. Eso tiene mucho más que ver con lo que quería decir Marx y con lo que queremos decir los comunistas, que hay una sociedad dividida en antagonismos de que los de arriba se aprovechan de los de abajo, los de abajo vivimos bajo los de arriba, que una metáfora de izquierda y derecha que además con el tiempo se ha contaminado hasta el punto de que Felipe González dice ser de izquierdas. Entonces, evidentemente, lo señalo porque para Marx también en el 18 brumario sitúa algo muy relevante, que no es solo producto de los populistas y del ánimo académico, sino que Marx en el 18 brumario sitúa que las palabras las tiene que definir la clase trabajadora, que no puede permitir que el adversario te ponga las palabras. Entonces Marx, por eso decía, yo no soy de izquierda y derecha. No entraba en ese debate. No lo decía. Él decía, yo soy comunista y con comunista te estoy diciendo que te quiero quitar tus grandes empresas. Y si me tienes miedo como comunista, ¿por qué me voy a rayar con otra cosa? Yo creo que hay gente que me ha criticado, ¿no? Es que Alberto no dice que es de izquierda. Pero macho, si estoy diciendo que soy comunista, o sea, ¿qué más te da? Es decir, creo que no debemos confundir lo que es el medio con el fin. Y el fin es una sociedad sin clases, una sociedad regida por principios y valores de solidaridad, fraternidad, de igualdad, de justicia social, de libertad positiva, de republicanismo, democracia radical, conceptos en positivo. No necesito referenciarme con otra persona. No necesito ser de izquierda porque el otro es de derechas. Necesito decir lo que yo quiero. Creo que de este modo llegamos mucho mejor a la gente que renuncia a la política, pero que tiene que entender que la política afecta a sus condiciones de vida. Esta cuestión adicional no lo hablo más, lo he dicho yo. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias, Mirta. Muchas gracias, Alberto. Menos mal que al final salió algo que ya quería decir yo. Es que Marx, si se consideraba algo, era periodista. Digo, para que veamos que dijimos bien las hablas, ¿no? Y Gramsci también. Y Lenny, ¿no? Yo cuando les preguntaba, de hecho, Marx cuando se imaginaba un mundo, efectivamente no hablaba del comunismo, pero cuando era hablar del comunismo lo asociaba, pues, a por fin dedicarse a aquello a lo que no nos dejaba dedicar, ¿no? Y él soñaba con el periodismo, ¿no? Aparte de la literatura, ¿no? En ese sentido, pues, bueno, perdido homenaje a los trabajadores y trabajadoras del periodismo que no tienen nada que ver con las mías editoriales, las empresas que les explotan, ¿no? Vamos a proponer un diálogo, una conversación, un debate entre nosotros y nosotras, pero hay un elemento que tanto José Luis como Alberto han incidido y que quería aprovechar para que la primera persona que hablase en este diálogo fuese un representante claramente de lo que es la mayoría social actual de la juncturía de este país. Normalmente estos actos no son justos. Los que los trabajan no aparecen y los monorropodilizamos tanto los académicos o por un institucional político. ¿Te vas? Es de balas, tiene que ir a balas. Gracias, José Luis. Gracias, José Luis. Eso hubiera hecho un esfuerzo muy grande por venir aquí, se tenía que ir a ver, ¿no? Bueno, lo que quería decir normalmente, y tiene que ver mucho con las insuficiencias que ha planteado Alberto, es intentamos articular y representar política y culturalmente a un sector de la sociedad que normalmente no es protagonista ni en los actos, ni en nuestras campañas, ni en el mundo que nos representa a nivel institucional. Pero eso tiene que llegar a su fin. Y en este sentido yo quería dar la primera palabra, mientras pienso, ojo, organizar el debate con tanta gente y un micrófono solo, ¿no? Que tenemos ahí. Quería dar la palabra a Saber García. Saber García, que es el compañero que tengo a mi izquierda, es un graduado en ciencias ambientales, por tanto, no es de letras, que deben ser casi los pocos aquí, es de exactas, pero por culpa, ¿no? Resultado directo de la crisis y del papel que se nos asigna y que se le asigna la juventud en la división de trabajo en nuestro país, ha tenido que desarrollar su vida en torno a uno de los sectores laborales más duros y más precarios que podemos conocer. Saber, durante muchos años ha sido trabajador, no sé si lo siguen siendo, de los contact centers. Los contact centers, el sector del telemarketing, que tienen en estos momentos un conflicto laboral durísimo, con una huelga muy importante, porque ahí es donde nos dijeron que nunca iba a haber una huelga, que la precariedad se estructuró para evitar un conflicto como es en el contact center, pues precisamente ahí donde jamás los amigos Indra, Maduena y otros, y la patronal pensó que iba a haber una respuesta, la hay. Y ha habido una huelga muy importante de aquí. Todo el apoyo, todo el calor y todo el saludo al triunfo de la huelga de la huelga. Estos conflictos, igual que los hemos visto, o bajo la de otros, hay que ganarlos, porque si se ganan, nosotros y nosotras, aunque no trabajemos ahí, estaremos mejor y avanzaremos. Saber García es, desde hace muy poquito, muy poquito, secretario general de la Unión de Funtes Comunistas de España, sin que ellos hubiese sido imposible este acto, y nos va a transmitir, digamos, aparte del conflicto, unas palabras. Muchísimas gracias. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Alguna o alcalde? Bueno, muchas gracias por la presentación. Seré breve, también es fácil hablar ahora después de Alberto, ¿no? Simplemente recargar un par de cuestiones, ¿no? De la convivencia que tiene el marxismo en un día y la importancia que tiene el marxismo para la juventud, ¿no? En primer lugar, simplemente ya lo constatamos viendo la cantidad de jóvenes que hay al mismo en este salón, atendiendo una ponencia que versa sobre el marxismo hoy en día, ¿no? Y también resaltar, muy importante, ¿no? Que para nosotros y nosotras el marxismo no es un dogma, ¿no? No es la verdad revelada, ni mucho menos, ni una serie de versos que nos digan cómo debemos de accionarnos en el día a día, sino que eso es un estudio científico de la sociedad capitalista, un análisis profundo que nos permite, a día de hoy, ¿no? Seguir empleándolo, 150 años después y especialmente utilizarlo para cambiar la realidad, ¿no? Más lo que decía es que los filósofos hasta este momento se habían dedicado a estudiar el mundo y lo que tocaba ahora mismo era transformarlo. Por eso la importancia del marxismo hoy en día y la importancia del marxismo para los jóvenes. Como decía, ¿no? El marxismo, pese a ser más, unos grandes filósofos y pensadores de la modernidad, a día de hoy está invisibilizado, ha sido criticado, denostado, ¿no? No lo vemos en los medios de comunicación, en la sexta, ¿no? Que puede ser el medio progresista, no creo que se hable mucho de más. Además, ¿no? También nos hablaban, Fukuyama, seguramente lo conoceréis, ¿no? Hace 25 años del fin de la historia, del fin de las ideologías, pero pese a ello, ¿no? Vemos que es más necesario que nunca. Y prueba de ello, ¿no? Y como comentaba también Alberto, desde el inicio de la crisis, el Capital ha sido uno de los libros más vendidos, ¿no? En el mundo y especialmente en Alemania. Por lo tanto, pese a que la clase dominante ha intentado invisibilizarlo, el marxismo tiene muchísimo que decir a día de hoy. Y luego también resaltar otra idea, que antes de la crisis, ¿no? Y que también resaltó Alberto, se nos consideraba a todos y a todas clase media, ¿no? Y la gente se autopercibía como clase media. Era lo que se vendía desde la ideología dominante. Por lo tanto, tú sí te esforzabas, estudiabas, ibas a la universidad, ¿no? Y luego tendrías un trabajo acorde para llevar una vida, ¿no? Quizás no era rico, pero sí que llevar una vida cómoda. Esto al final, con la crisis, ¿no? Que se desata en 2008, pues pone a cada persona en su lugar. Y es donde vemos que por mucho que tú te autoerigieras como clase media, al final, ¿no? Pues estabas o en el pago o teniendo que trabajar en un trabajo que seguramente, ¿no? No era el tuyo y además de infracualificado e infrapagado, ¿no? Y también, pues, los cientos de miles de jóvenes que han tenido que emigrar. Por eso es importante, ¿no? Entender el máximo, porque si no, no entenderemos la crisis. Y esto también es importante en el sentido de que por mucha propaganda, ¿no? Que nos pudieran hacer desde los medios de capital, desde las escuelas, ¿no? Se nos decía que eran los comunistas quienes nos iban a quitar la casa o las vacas, ¿no? Cuando había vacas en España, desde que entrábamos en la Unión Europea. Y al final no hemos visto que quién nos lo quita. Son los bancos, ¿no? Entonces, frente a su discurso, ¿no? Lo que contrastamos es la realidad material. También, por ejemplo, lo hemos visto, no sé si visteis la película, ¿no? Wood by Lenin, que los jóvenes, ¿no? Con mucha ilusión veían la llegada del capitalismo como el reino de las libertades, donde podrían consumir. Y luego, al final, una frase que dicen es que nos han vendido, ¿no? Porque, ¿qué es lo que vieron? Con todas las contradicciones que pudiera haber en aquel periodo. Que al final lo que aumentó fue el desempleo, fue la precariedad, fue la delincuencia, la violencia, ¿no? Y que no era ese paraíso el que les había vendido. Entonces, ahora mismo, para entender qué es lo que está pasando, no debemos de entenderlo, ¿no? En base a qué construir la realidad en base al discurso. Sino en base a la realidad material. Y es en base a esto, como la gente se ha visto empobrecida, y como la gente, ¿no? Se ha podido concienciar y movilizar. Y también importante, ¿no? Recalcando el carácter científico, ¿no? Del análisis marxista, es no ir a discursos moralizantes. Es decir, ¿no? En el sentido de creer que hubo empresarios buenos o hay empresarios malos. No, no se trata de eso, ¿no? Sino que existe. Vivimos en una sociedad con unas clases sociales que tienen unos intereses concretos. Entonces, esto no va de si Amancio Ortega o Ana Patricia Botín, ¿no? Son más buenos o menos buenos, que eso serían categorías más cristianas. Sino que simplemente hacen una serie de cuestiones para reproducir, ¿no? Sus ganancias día a día. Y que luego hay una mayoría social que se ve abocada a simplemente, pues, a lo que se entendía por proletariado. A vender su fuerza de trabajo, ¿no? Para subsistir. Que esto no lo tenemos que representar por un hombre o una mujer con el mono azul y el casco a juego, que es lo que entendíamos. Sino que es cualquier persona, ¿no? Que desde el periodista, ¿no? Hasta el trabajador manual, que al final vende su fuerza de trabajo para subsistir. Entonces, como decía, para entender el carácter de la crisis necesitamos de estas herramientas que nos brinda el marxismo, ¿no? Para entender que esta es una crisis de sobreproducción, ¿no? Y que no se debe simplemente a que ha habido cuatro banqueros un poco malos que han jugado con las hipotecas un prán y que ha habido una economía de casino, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de estudiar el marxismo hoy en día. Y también, para ver la vigencia que tiene las tesis de Marx, es que hoy en día seguimos regirlos, ¿no? Por una sociedad dividida en clases sociales. Obviamente no nos contraponemos una clase obrera frente a una burguesía monolítica de homogénea, como Marx tampoco lo analizaba en su época. Pero sí que es verdad que existen unos pequeños empresarios, cada vez menos y cada vez más ricos, ¿no? Que controlan la riqueza del país y cada vez más gente necesita vivir de un salario, ¿no? Porque frente a los que dicen el fin de la clase obrera, lo que oponemos pues son nada más real que los datos, ¿no? Y que es decir que en los últimos tiempos estamos hablando de que existe en torno a un 90%, ¿no? De personas que viven de su trabajo. Entonces, simplemente cuatro cuestiones, ¿no? La contradicción capital-trabajo, como decíamos, de cada vez el capital en menos manos y el trabajo más social. La concentración de empresas en menos manos, ¿no? Esto lo analiza Lenin, ¿no? En el imperialismo, pero esto lo vemos con las eléctricas, con los coches, con cualquier marca, ¿no? Que cada uno conozca, vemos que cada vez están en menos manos. La tendencia hacia el empobrecimiento, esto lo hemos visto también, ¿no? En los últimos años, como cada vez el salario es menor y el nivel de vida es mayor. Entonces, son cuestiones que Marx analizaba hace 150 años y que hoy en día, ¿no? Siguen completamente vigentes. Entonces, también, para acabar ya, yo creo que nos deberíamos de hacer una pregunta, ¿no? O sea, la ponencia lanzaba una pregunta y yo creo que habría que contestarla con otra, que sería ¿Se puede mejorar la sociedad sin ser marxista? Y nosotros y nosotras, ¿no? Creemos que no. Y que esto es una cuestión básica. Que no se debe analizar el discurso, ¿no? De la pobreza y la desigualdad en base a la ética, en base al discurso, sino bajo un análisis científico sobre el modo de producción, ¿no? Y análisis de clases donde vivimos. Entendemos, ¿no? Que, por lo tanto, no basta solo con analizar la sociedad, sino que hay que cambiarla, ¿no? Y en ese sentido, apelamos a la definición que da Fidel de revolución, que es cambiar todo lo que es ser cambiado, ¿no? Ni más ni menos que eso. Y simplemente, ya para acabar, animar a formaros, a ser críticos. Para hablar de mi libro, diré que, bueno, que estaría bien que acudáis a la caja de herramientas de lo JCEF, que podéis, metiéndolo en Google, allí encontraréis una serie de textos diferentes niveles a los que podéis acceder. Y nada, muchas gracias. Bueno, primero decir que los trabajadores y trabajadoras tienen unos derechos conquistados, como hemos dicho aquí, muy bien Alberto, que uno de ellos es el horario laboral, y creo que, eh, hasta las nueve, ¿no? Son las siete y meis, o sea, bueno, hasta las, antes de las nueve hay que cerrar, antes de las nueve hay que cerrar, porque a las nueve termina su horario, porque claro, hay que desalojar esto, apagar las luces, acomodar todo, ¿bien? Entonces, en segundo lugar, tenemos, afortunadamente, un problema de espacio, porque se ha llenado mucho. Entonces, tenemos un micrófono, yo lo que os voy a proponer, y aquí haciendo también una reivindicación a la tradición libertaria, ¿no?, es plantear, que es gran parte de nuestro origen, también, eh, plantear las preguntas en torno a la voz asamblea, es decir, es plantear, no sé que haya muchas dificultades, los que vayáis a intervenir, las que vayan a plantear a una pregunta, dos cuestiones, pues intentar elevar la voz, hay buena acústica, para que llegue a la mesa, y segundo, pues bueno, con creció, en esa medida podrán participar más compañeros y compañeras. Por mi parte, pues voy recogiendo, me ha quitado el boli Alberto, pero no importa, pues hacemos un apoyo mutuo, has visto, si estos son clases prácticas, todo ahí. Entonces, por mi parte, eh, dame la palabra, quien quiera participar. ¿Sí? Así se van animando. ¿Cómo ves que se entienda el centro del marco de evidencia? Yo lo, no sé si es de... Sí, se me escucha, no se me escucha, ¿no? Ahora. Para hacerlo más interesante. Vale. Yo no sé si es mejor que las escrutinemos, pero como no la ha escuchado todo el mundo, pero yo sí, yo la apunto y la repito cuando lo vaya a responder, porque si no es que es verdad que no me vas a escuchar. Pero yo te he escuchado, ¿vale? Entonces ahora apunto con el boli de... No, lo hacía... Lo hacía porque normalmente romper el hielo es difícil. Entonces, a través de la primera pregunta, que se pensase en otras. Es que eso lo ha habido de momento ahí. Y ya he levantado la mano, ¿vale? Pues mientras no pensáis. Lo que me preguntaba es que cómo se tiene el marxismo a la posición del patriarcado. Hay que entender que el marxismo, tal y como surge de origen, es una tradición política fundamentalmente masculina, moderna y por lo tanto bastante machista. Recordar que el patriarcado es una estructura institucional que va más allá del capitalismo. Hay compañeros que creen que cuando alcancemos el socialismo, el machismo se acabará. Yo creo que todas las experiencias que han sido postcapitalistas, por muy poco que dudaran, como la comuna de París, también han tenido componente machista. Y por lo tanto creo que es necesario recordar que el patriarcado es una lacra que va más allá de la cuestión meramente económica y que hace a la mujer doblemente explotada. Explotada como trabajadora, explotada y oprimida como mujer. Insistir en esto es muy relevante para afrontar todo tipo de explotación y de opresión que sufre la mujer por parte del hombre. Que tiene expresiones de una violencia física que hemos desgraciadamente conocido y seguimos conociendo con las muertes por violencia machista, pero que tienen otras expresiones que a veces son igualmente violentas, pero que son más invisibles, como es el uso del lenguaje, los micromachismos, las propias palabras, el turno de palabras, si hablan hombres, si hablan mujeres, todas esas cuestiones que yo creo que muchos tenemos todavía incorporado estructuras machistas contra las que tenemos que estar alertas y combatirlas desde esa perspectiva crítica. Yo creo que es necesario ser ecologista, ser feminista, que son dos reivindicaciones tradicionalmente abandonadas por el marxismo inicial, incipiente de Marx y de Engels, abandonadas, pero porque en su época eran herederos directos de todos sus vicios, no solo de sus virtudes. Y en cambio nosotros tenemos que incorporarlo como un eje igualmente importante a la opresión económica, que es la opresión por cuestión de género. Así es como lo veo yo y además te diré que lucho en todos los ámbitos para que sea la versión dominante dentro de nuestra propia tradición política. Bien, ¿cómo van los ánimos? Aquí tenemos una. Bien, bien, que estáis concertados, ¿no? A ver, ¿tu nombre? Espera, no, no, te lo vamos a ver, espera que agrupemos, perdona, porque ahora sí que hay más. Aquí, y luego después de que hable, sí, sí, pero es que allí, lo que pasa es que lo vemos poco porque no hay mucha luz, ¿no? Me decís los nombres porque así lo podemos organizar, ¿tu nombre? Samuel. La compañera de azul, antes hay uno que ha levantado la mano que es de camisa roja. David. David, ¿la compañera? Sabina. Sabina, ¿y aquí? John. Y allí. Ruth. Venga, la última, voy a poner una mano que no veo. No. Ahí, un chico de verde y una chica de blanco ahí. La chica de blanco y el de verde. Hacemos el corte aquí, ¿bien? La primera, que no está mal. No, no, está mal. Empezamos, ¿no? Samuel. Samuel, ¿no? Bueno, mi pregunta era con respecto a lo que había comentado Alberto en su momento sobre la poca trascendencia que tienen los medios de comunicación marxistas con respecto a la permeabilidad de los trabajadores, a lo poco pedagógicos que son a la hora de llegar a los trabajadores que no están formados. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros como personas que nos estamos formando como periodistas, como periodistas o marxistas también, para llegar a esos trabajadores? ¿Por qué, en cierto modo, el marxismo le cuesta tanto hacer una reflexión no solo sobre el capital, sino sobre la importancia de la información como un constituyente no solo dependiente del capital, sino también transformador del capital? David. David, ¿no? David, sí. Sabina. Sabina. ¿Cómo introducir el acento de una teoría política económica el tema de los trabajos de los ciudadanos no remunerados a la hora de estudiar el sistema capitalista? John. John. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué espacio o qué lugar ocupa la revolución proletaria del marxismo de hoy en día? Concreto, pero vaya. La pregunta es concreta o la respuesta. Ruth. Ruth. ¿Cómo decidís llegar al socialismo, ya que estáis ahora metidos en el sistema democrático de hoy en día? Bueno, democrático. Irene. Irene. ¿Y Alex? ¿Y Alex? ¿Y Alex? ¿Tienes tres días bajo el trastorno? Además que aquí no hace calor. No es de Málaga, ¿no? Es para que esté cómodo. Como vengo de Málaga, pues han puesto la temperatura de casa. Vamos a ver, hay dos preguntas que yo creo que tendrán que ver también con el lugar que estamos, que tienen que ver con el periodismo. Por cierto, gracias por la concreción. Nunca me había pasado. Gracias por las preguntas tan directas. No significa que su respuesta sea tan directa porque a veces es mucho más complejo. Decía sobre los medios de comunicación. A ver, el Partido Comunista tenía un medio de comunicación propio que era la Pirenaica, que era un instrumento en el que llegaba a muchísima gente y que fue desmontado como parte fundamentalmente de los acuerdos, de la transición. Marx insistía mucho en crear organizaciones políticas, aunque no fueran denominadas partidos, fundamentalmente porque creía que desde ahí se llegaba mucho mejor a la gente, como formas a través de los panfletos, de los folletos. Lenin insistió, si lo leéis en el qué hacer, la mitad del libro es una recomendación para crear un periódico nacional de toda Rusia para llegar a la clase trabajadora. Y era muy insistente en los temas de agitación y propaganda. Agitación era una forma de entender el llegar a mucha gente con mensajes muy sencillos y la propaganda era mensajes más trabajados llegando a menos gente, lo que hoy llamaríamos pedagogía. La izquierda siempre ha insistido mucho en eso, en la conciencia, en la formación. ¿Qué ocurre en nuestro país? Que no hay instrumentos propios de la izquierda anticapitalista que estén a la altura de enfrentarle la hegemonía cultural, en términos de Gran Chile, a los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación son propiedad privada, por lo tanto tienen intereses privados, y al mismo tiempo son esclavos del sistema competitivo de las audiencias, que es lo que marca la rentabilidad económica. Y eso a veces da lugar, como en cualquier espacio y escenario del espectáculo, a que haya espacio para el protagonista, pero también para el antagonista. A veces nos llaman a nosotros, a los medios de comunicación, no porque seamos comunistas, sino porque generamos espectáculo. Es decir, Inda, Maruenda, Garzón, Pablo Iglesias, hay espectáculo. No lo digo en términos precisos, sino con la cierta ironía que representa la realidad de lo que sucede. Los medios de comunicación son grandes empresas que tienen accionistas y que lo que quieren es un dividendo cada vez más alto. Y eso deriva de la publicidad, de los ingresos por publicidad, y eso a su vez depende de la audiencia que tiene. Esto es sobre todo válido para la televisión, pero fundamentalmente para todos. Para todo el que lucha en la pelea competitiva. La izquierda tiene mucho menos capacidad para hacerlo así y tampoco ha habido iniciativa política para hacerlo. Tenemos herramientas que son buenas, pero no son suficientes. Tenemos en el partido Mundo Obrero y después hemos visto, ya no en el ámbito del partido político, sino en ámbitos de la periferia crítica, del periodismo crítico, hemos visto lo que pasó con la cooperativa de público, la cooperativa más pública, hemos visto cómo surgían procesos como La Madea, hemos visto Diagonal, hemos visto una serie de medios de comunicación alternativos que no son masistas, pero que sí que plantean una crítica muy fuerte. Y aún así es muy difícil, medios que no dependan de la publicidad de Bankia, de Endesa, una publicidad que tiene una contraparte, que no es una publicidad gratuita, es la publicidad de, te permito que digas cosas rojas, pero nunca te metas con el corte inglés o con Endesa o con Bankia, porque ese día se te corta el grifo. Y claro, los periodistas que trabajan ahí, en esos medios de comunicación y los equipos editoriales, pues tienen que comer y tienen una serie de contradicciones que tienen todos los trabajadores. El caso extremo, pues todos lo conocemos, el papel de Felipe González, el aparato del Partido Socialista en diversos medios de comunicación, pero la izquierda siempre le ha dado mucha importancia, y la izquierda siempre le ha dado mucha importancia al lenguaje. No es lo mismo decir presión fiscal que alivio fiscal. De verdad, la gente no sabe lo que es fiscal. Y si tú dices, voy a subir la presión fiscal, has perdido. Nadie quiere algo que se llama presión, es malo. Y por eso Montoro dice, he hecho un alivio fiscal. Y el señor Montoro lo ve la gente en su tele y dice, alivio fiscal. No sé lo que es fiscal, pero alivio. Yo estoy a favor. O sea, yo quiero estar aliviado. Pues lo mismo con todo. El lenguaje es muy importante. No es lo mismo decir inversión pública que gasto público. Gasto nos suena mal. Inversión nos suena bien. Entonces, el lenguaje es muy útil. Y a veces nosotros no estamos precavidos ante ese. ¿Cómo hacemos pedagogía? Preguntaba David. En esas condiciones. Pues yo creo que el acto de hoy, con todas sus limitaciones, con mis limitaciones, ayuda, contribuye a generar una perspectiva crítica. No soy mucho más ambicioso que eso. Creo que hay que despertar la curiosidad de la gente por tomarse sus propias herramientas, aprender y tomarse un camino propio. Yo creo que se están generando las condiciones para que surjan nuevos proyectos, proyectos rupturistas, proyectos periodísticos que puedan enfrentar naturalmente el poder. Y creo que una importancia clave en ese proceso lo tenemos nosotros, los partidos, las organizaciones, que a veces dependemos en exceso de los medios de comunicación. En los tiempos de Marx, como decía antes, y de Lenin, la participación en el Parlamento era visto como el sumum. Porque ahí se supone que todo el mundo lo iba a ver. Claro, entonces no existían las televisiones. No existía la sexta noche, que llegan de repente a dos millones de personas. A dos millones de personas. Solo por aparecer en la sexta noche. Claro que el formato condiciona el mensaje. Yo no tengo 30 segundos para explicar nada. Tengo 30 segundos y ahí me corta más venda. Tengo 30 segundos para explicar lo que yo quiera. Lógicamente lo tienes que hacer con otros códigos. Y a mí, pues yo digo, claro, que soy marxista, soy comunista, pero no tengo un problema de identidad. No tengo que estar diciéndolo continuamente. Por lo tanto, cuando voy a la sexta noche, intento llegar a la gente. Yo sé que Maruenda lo he perdido. No lo tengo para convencerlo. Lo he perdido. Entonces, es evidente que no estoy discutiendo con él. Estoy intentando llegar a la gente que está detrás de la tele. Esto mismo pasa en el Parlamento. Yo sé que subo a la tribuna y los diputados del PP, si queda alguno en la tribuna, en la bancada, no me va a hacer ni caso. Y si me hace caso, no lo voy a convencer. O sea, no me creo tan superpoderoso. Pero sé que estoy hablando para el vídeo de YouTube, para el vídeo de Twitter, para llegar a la gente. Y creo que son herramientas limitadas que nos permiten ir adentrándonos. Sin embargo, la clave de todo es la presencia en el conflicto social. De verdad. No hay nada igual a eso. Lo hemos visto en estos años. Familia desahuciada. No sabe por qué está desahuciada. Solo sabe que los bancos son unos cabrones. Que le están quitando la casa. Llega a la plataforma de afectado a la hipoteca y un montón de militantes de diferentes partidos, de diferentes organizaciones, se pone mano a mano para evitar el desahucio, consigue evitarlo y entonces le explican a la familia que no es solo una cuestión moral del banco que si es bueno o si es malo, sino que es un sistema criminal que tiene un montón de ramificaciones y un montón de responsables políticos. Eso es hacer pedagogía. Eso es elevar la rabia y la frustración a compromiso político. Eso es el mismo modo de ver cómo fluye la información y cómo se consigue. Es en esos momentos de crisis donde las contradicciones entre el sistema económico y tu propia vida, en cualquiera de los aspectos, más se ve y más fácil es explicarle a la gente eso. En los tiempos de la burbuja inmobiliaria, de verdad, yo iba a charlas en las que había a veces más ponentes que público. De verdad, éramos cuatro aquí y tres ahí. Y era frustrante. Pero claro, es que era muy difícil explicarle a la gente los problemas que genera el capitalismo cuando el sistema parecía fluir el dinero, fluir el dinero, fluir el dinero y no había conciencia de lo que estaba sucediendo en el fondo. Y lo decía Edi con acierto. Ya dábamos charlas sobre la crisis antes de la crisis diciendo es que se están generando las condiciones y no teníamos éxito. Ahora estamos en unas condiciones distintas para poder explicarlo. Preguntaba Sabina sobre el tema de los cuidados. El tema de los cuidados es algo que la propia ciencia económica, como también es una ciencia económica del siglo XVIII y XIX, es machista. La ciencia económica no contabiliza nada que no sea rentable desde el punto de vista, o monetario mejor dicho. El trabajo de cuidados es ante todo trabajo. El sostén de una vivienda que fundamentalmente nuestras sociedades patriarcales lo hace la mujer, igual que la crisis la ha sostenido fundamentalmente la mujer, que son datos, son hechos, eso no está recogido en las estadísticas. Y cuando no se recogen las estadísticas, tiende a ser invisibilizado. Es como las agresiones machistas. Hasta que no se empezaron a recoger, no se empezó a hacer pedagogía de que efectivamente existía un problema, porque no se recogía y tenías menos instrumentos para hacer pedagogía. El trabajo de cuidados no aparece como contabilizado en el producto interior bruto. No aparece, porque solo aparece otra serie de cuestiones, con la paradoja de que una guerra que consume armamento militar, que por lo tanto renueva la producción y que tienes que contratar gente para la fábrica de guerra, para sostener a sus trabajadores. Pues ir a una guerra puede ser rentable económicamente y subir el producto interior bruto. Un accidente en la carretera en el que tengas que desplazar a una ambulancia privada en el que también sube el producto interior bruto. Al final, talar árboles, como decía George Bush, que talar árboles era muy bueno para evitar incendios, eso decía él, claro, que como sabéis es un intelectual, a la altura del primo de Rajoy. Si veis un poco el tono sarcástico es que acabo de ver el gobierno nuevo de Rajoy. Todo eso tiene que ver con la... es que costeran la defensa, ¿vale? Es decir... Todo eso sube el crecimiento económico. Llegamos a entornos en los que tenemos que aprender que las propias estadísticas se pueden torturar, que pueden confesar lo que uno quiere y que la vida es otra cosa. Nosotros estamos viviendo un momento en el que crece el producto interior bruto al 3% y crecen las desigualdades, la precariedad, la pobreza, la miseria, la dependencia de... la opresión de género... crecen muchos de los problemas de la sociedad a pesar de que macroeconómicamente sube. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es mucha pedagogía para explicarle incluso, o incluso diría más, aún más a los de izquierdas lo que significa el trabajo de cuidados. Que a veces mucha gente es de izquierda de puerta hacia afuera y de puerta hacia adentro se comporta como el de derecha con su comportamiento patriarcal. Y eso tiene que ver con entender que el trabajo de cuidados consiste en un elemento básico de la sostenibilidad de una sociedad y que tiene que estar evidentemente repartido. Las preguntas más difíciles tienen que ver con las que ha hecho John y con Ruth, que creo que son similares, que es el lugar de la revolución proletaria del proletario ahora. ¿Y cómo llegamos al socialismo? Son dos preguntas de tesis, de tesis larga. Marx tardó 20 años y no terminó el libro, no pretendo responderla por lo tanto en dos minutos, pero sí que tengo claro que nosotros no podemos renunciar a las conquistas menores. En eso también Marx era insistente. Hay gente que piensa en la izquierda que cuanto peor, mejor. Hay gente que piensa en la izquierda que cuanto más hambre haya, más posibilidades habrá de revolución. Yo creo que si tenemos la posibilidad de evitar que la gente se muera de hambre es bueno, aunque no sea en sí la revolución. Es un pensamiento diferente. Creo que aquellas reformas parciales que permiten tener un mejor estatuto de los trabajadores, una mejor reforma laboral, una banca pública, una sanidad pública, una educación pública, unas pensiones públicas, no son revolucionarias, pero sí en el sentido de que no son la consecución del socialismo, pero son necesarias y son procesos que tenemos que conquistar. En nuestro país se han conquistado muchas cosas. A veces nosotros mismos hemos interiorizado el discurso de la derecha que dice que el socialismo perdió. No, el socialismo está en la sanidad pública. Sin socialismo no había sanidad pública. Sin socialismo no había educación pública. Sin socialismo no había pensiones públicas. Así de sencillo. Sin socialismo no había derechos laborales. Es más, sólo cuando el socialismo ha caído parcialmente como idea y como práctica política de las organizaciones que se decían socialistas han empezado los recortes en sanidad, educación y en pensiones. Porque entonces no tienen el miedo. Fundamentalmente la derecha y las élites económicas han hecho concesiones porque desde el otro lado son conquistas. Es decir, la derecha ha hecho concesiones para evitar la revolución. Ha dicho, te doy la sanidad pública antes de que me hagas la revolución. Así de sencillo. Porque tenía miedo a la revolución. Cuando han dejado de tener miedo a la revolución han dicho, pues te recorto en la sanidad, me va a seguir votando. Y esa lógica es la que tenemos que romper. Tenemos que romper entendiendo lo que yo planteaba en la tesis, creo que puse número 2, de las conquistas son, o sea, que los derechos sociales son conquistas. Creo que entender que la educación y la sanidad salen del espacio privado de la rentabilidad son aspectos de socialismo. Son aspectos y rastros del socialismo. Por eso muchas veces se habla de sistemas mixtos. Porque hay espacios donde eso funciona con una lógica y un criterio social que no es el de la rentabilidad. Pongo un ejemplo para que lo entendáis todos y lo entendamos todos. ¿Por qué el 1% de la investigación de las empresas farmacéuticas se destinó hace 5 o 6 años, en el informe que yo conozco, el 1% solo a enfermedades del tercer mundo? ¿Por qué? Efectivamente. Cuando tú lo planteas, imagina, viene un extraterrestre, que es un recurso literario muy útil, viene un extraterrestre y dice, si tenéis gente que en este país, en este mundo, se está muriendo a millones de personas con enfermedades que pueden tener cura, ¿por qué no investigáis en eso? ¿Y si investigáis en cosméticos o en productos estéticos? Porque en el capitalismo lo que decide, el criterio, es la rentabilidad. Y para las farmacéuticas es mucho más rentable investigar en productos farmacéuticos para la cosmética o las cuestiones estéticas que para el hambre o para la enfermedad del tercer mundo. Pues cuando hemos conseguido que ese criterio desaparezca en determinados sectores, es una victoria nuestra. Si eso fuera así, la educación fuera privada, en España el máster, perdón, el máster, el título, está en torno a 1.200 euros de media. Es altísimo. Es el tercer país más alto de la Unión Europea. Pero es que en el Reino Unido son 15.000 euros de media. ¿Quién puede pagarle a la universidad a sus hijos con 15.000 euros de media al año? ¿Quién puede? Y como tengas tres hijos, o dos, ninguno. Entonces, entendamos que son conquistas por nuestra parte. ¿Por qué en Francia son cero euros? Porque Francia hizo una revolución. Está integrado en su forma de entender las conquistas sociales. Incluso su derecha parece nuestra izquierda, refiriéndonos al PSOE. En el sentido, o mejor dicho, nuestra izquierda es su derecha. Porque representa una cultura política que ha entendido y ha heredado esa doctrina, digamos, esa tradición política marxista. Pero no hay una hoja de ruta. Una cosa que está en claro, no hay una hoja de ruta para una revolución. Es más, Marx no la hizo, no la hizo tampoco nadie más. Cada país era diferente. Yo creo que en nuestro país estamos muy atrasados, muy atrasados, de verdad, en conciencia política. Y ahora sí, hemos conseguido mucho. De hecho, no tenemos una extrema derecha explícita, tenemos una extrema derecha implícita en el gobierno. Pero no tenemos una extrema derecha tipo Le Pen o gente que directamente se atreva a decir que los inmigrantes tienen que ser expulsados o peor, tener represalias. Por lo tanto, la respuesta no es fácil. Yo no puedo plantear una hoja de ruta, solo que creo que todo lo que avancemos en conquistar ámbitos de la producción y hacerlos públicos, pues entonces estás consiguiendo conquistas que permiten satisfacer las necesidades básicas de la gente. No son grandes cosas, de momento, pero estamos en un estadio en el que de verdad solo hay que ver cómo se vota, cuáles son los resultados de la votación de la gente para entender bien eso. Un término rápido porque entre mis habilidades no está la contención verbal y lo estáis comprobando. Irene preguntaba sobre la revolución y la violencia. Yo creo que aquí, sin ser académicistas, hay que recordar dos cosas. Yo no voy a hablar de la violencia en el siglo XIX. Yo no estoy capacitado, yo no viví aquella época y cuando nuestros pensadores decían hay que hacer una revolución y hay que hacerla en aquellas formas y sufrían lo que sufrían, son un contexto que no es equiparable al que nosotros estamos viviendo hoy en día y por lo tanto sería un anacronismo histórico que yo juzgara lo que pasó en el siglo XIX con criterios de la actualidad. Lo que sí sé es que violencia no es solo la violencia física. Hay una violencia estructural del sistema que es mantener a la gente en la pobreza, en la miseria, pasando hambre o penurias. Y cuando veis a personas como en Málaga, dos mil personas cada día pidiendo un bocadillo, eso también es violencia. Por mucho que sea una violencia más invisible. Igual que las violencias que son estructurales, las violencias que tienen que ver con pulsar un botón en el Congreso y producir desahucios al día siguiente. Eso también es otro tipo de violencia. Por lo tanto, creo que hay que abandonar los discursos moralistas pero insistir en que se dan las condiciones para que nosotros podamos conseguir vuestros objetivos políticos sin violencia física. Lo que ocurre es que eso tiene un prerequisito que es concienciar a la gente de nuestros objetivos. A veces se recurre a la violencia cuando eres minoría. Si una cosa tenían clara los autores del marxismo era que tenían una confianza ciega, lo dije antes, en que la mayoría iba a despertar, iba a darse cuenta de sus intereses y por lo tanto podía ponerse de acuerdo. Creo que eso es un prerequisito que nosotros no tenemos. Por eso creo que es lo primero que hay que solucionar antes de hablar de cualquier otro tipo de escenario. Creo que esa es la lógica que tenemos que seguir cuando vemos efectivamente que mucha gente que sufre la crisis, que la sufre brutalmente, acaba votando al Partido Popular porque cree que es el que le va a resolver el problema. Entonces, si no resolvemos ese problema, verdaderamente tenemos enormes dificultades. Y Ale me preguntaba para terminar que cómo evitamos las leyes regresivas. Bueno, creo que tiene que ver con el principio que yo estaba diciendo. Partamos de una base. Si somos mayoría los que sufrimos la crisis, que entendemos que nuestros problemas son comunes. Claro, una victoria del neoliberalismo es hacer creer que nuestros problemas son individuales y hacerte creer que tienes que buscarte tú las castañas tú solo, tienes que sacarte las del fuego tú solo. Si nosotros asumimos que necesitamos organizarnos políticamente porque nuestros problemas, aunque sean diferentes, tienen la misma matriz, yo creo que hemos avanzado mucho. El problema es que eso no está sucediendo. Es un avance enorme, de verdad, brutal lo que es nuestra situación actual en el 2016 de la situación del 2008. En el 2008 el espacio político como proxy, voy a decir, como aproximación, el espacio político de la izquierda rupturista era izquierda unida y tenía un 3%. Hoy hay un espacio político heterogéneo, plural, diverso, contradictorio incluso, que tiene más de un 20% en muy poco tiempo. Claro, no es el resultado de una conciencia profunda, probablemente. Hay de todo. Pero creo que el camino avanzado es enorme. Lo que tenemos que trabajar es por consolidarlo, por organizarnos y por seguir construyendo en ese sentido. Cuanto más hagas eso, menos leyes regresivas van a tener lugar. Creo que es muy evidente que el sistema tiene un problema en este momento. Ha tenido que intervenir al Partido Socialista para evitar que nosotros tengamos influencia. Yo he vivido las conversaciones con Pedro Sánchez, he vivido las conversaciones con el equipo del Partido Socialista, he vivido las conversaciones con otros partidos. Lo he visto de cerca. Había gente del Partido Socialista que creo que sinceramente querían gobernar. No porque creyeran en la revolución menidera ni nada, sino porque les apetecía poder hacer cosas. Y se lo han prohibido. Se lo han prohibido. Le han intervenido para que nosotros no pudiéramos tener influencia. Porque nosotros éramos una izquierda que no se podía confiar desde el punto de vista del sistema. A mí me lo han llegado a decir. Dice, si es que si fuerais como Carrillo... Pero me lo han llegado a decir en la cara. Si fuerais como Carrillo, ¿qué quiere decir si fuéramos como Carrillo? Que traguemos con muchas cosas que nos parecen mal. Que traguemos con la corrupción, que traguemos con los recortes, que traguemos con el régimen y su estructura. Pero como no somos así, como somos rebeldes, como somos caóticos, como somos un poco desobedientes, pues no se fían de que nosotros podamos darnos un ministerio. Nos tienen como a locos. A locos desde sus códigos ideológicos. Por lo tanto, han tenido que intervenir en el Partido Socialista, creando una contradicción brutal en el electorado. Porque los que estamos aquí, el Partido Socialista, sabemos muchas. Maastricht, la Constitución del 135, la Constitución Europea, la fracasada Constitución Europea, el referéndum de la OTAN... Bueno, podría continuar un montón de casos. Pero la gente seguía votando al Partido Socialista. En cambio, esto del otro día lo vio todo el mundo. Es más, lo vimos en una sociedad postmoderna, todos en televisión, como si fuera el larguero o algún programa de fútbol, en el que veíamos hasta las votaciones del Partido Socialista. Y no eran las votaciones cualquiera. Eran las votaciones para que el jefe de la Gürtel siguiera de presidente. No era poca cosa. Y yo creo que mucha gente va a cambiar su forma de ver la política. Y eso para ellos es un problema. Yo creo que no vamos a ir a elecciones en poco tiempo, porque ahora mismo tenemos un escenario mucho más favorable a nosotros. Por eso creo que esa es la mejor forma de evitar leyes regresivas. Conciencia y formación. Sin conciencia y formación, de verdad, no tenemos nada que hacer. Y ahí discrepo con los compañeros de la izquierda que pertenecen a otra tradición política, la del populismo, de la CLO y de autores postmodernos, que consideran que lo mejor es conseguir discursos para atraer a la gente. Yo creo que hay que convencer a la gente, que hay que debatir, discutir y explicarle a la gente que realmente hay un sistema más regresivo. Es más difícil, pero es lo que nos toca. Yo creo que ya he terminado la respuesta. Dice, está en la introducción, ¿no? Bien, bueno, muchísimas gracias por la asistencia, por este éxito. Es una piedra más en un camino. Y no lo olvidéis nunca, ¿no? Hasta la victoria. Siempre, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Gracias. Si la puedes hacer de ahí porque me tengo que ir corriendo, ¿vale? Yo siento que sea así, pero es que me tengo que pirar. Muchas gracias, de verdad. ¿Puedes? Oye, perdón, nos lo tenemos que llevar, ¿eh? Venga, nos tenemos que ir. A ver, venga, hazlo rápido que me marcho, venga. Porque aquí sí, aquí sí tienen presencia, ¿no? Aquí sí que tiene ahí.